Está perfecta, que está un personaje que es Peña Nieto, obviamente, diciendo mal, hablando mal en inglés. Pero se avienta una frase de Fox, que es la de Mexicans do the job that not even the niggers. Pues mira, yo estoy muy decepcionado con mi país, porque este canal era cristiano y no íbamos a hablar de política, y ya llevamos como media hora grabando. Ahí les doy el intro. ¡Bienvenidos a este Ceno Show! ¡Bienvenidos a un Ceno Show más! Creo que así dice Seal. Espero no cagarla bien. ¡Somos Javi, David, No Seal y Mario! ¡Cállate, estoy siendo Seal! Nosotros estamos aquí con nuestro papi Mario, el buen Javi, y su servidor, David Diziali, en este Ceno Show. Aquí no va a haber el guau, no lo encontré. Y estoy saliendo al bolo, amigos. ¡Yo lo hice! ¡Exacto, exacto, exacto! Y este, estamos aquí suplantando el espacio informativo de Seal. Esperemos que siga recuperándose satisfactoriamente después de ese mes de chinga loca. Y esperamos yo estar haciendo un buen trabajo como hosteador de este pedo. Y pues estábamos platicando justamente de series políticas y del futuro de Chumel Torres. No, no. Bueno, yo sí, porque ligándolo con el Ceno Show pasado, hay cenochisme, amigos. ¿Se acuerdan de Carlos Vallarta? Que se quejó del Chavo. Pues ya salió Chumel a decir que no mamara, que no era para tanto. Entonces ya hicieron dos. Ellos son Iron Man y el Capitán América. Unos son pro-Chavo, los otros son anti-Chavo. Y pues ya, el internet se va a encargar de ver quién gana ahí. Para mí, este, gana la diversión. Gana, este, las narcoseries de Mario. ¡No! No, 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 chapa, profesor. Y gana este Ceno Show que para nada está patrocinado por ese tipo de contenido, ¿verdad? Aquí queremos que llegue Nintendo y nos diga, amigos. Ahí está Pokémon Perla y Diamante brillantes para que lo chequen, lo reseñen, lo jueguen, se diviertan. Así que, amigos, compártanle esto a su tío que trabaja en Nintendo para que ese tío venga y diga, no mames, me caen muy bien los xenomenoides. Pero vamos a empezar, amigos. Ahora sí. ¡Eso! ¡Guau, guau, guau, guau! Libres de gluten, libres de azúcar añadido y libres de excesos de calorías. Estoy leyendo lo que hice en mi juguito. Voy, patrocínenos. ¿Desde dónde lo dejaste grabado? Estoy traumado, estoy muy traumado. De lo último, me dice, mira, si lo ves, se siente sin contexto, entonces está bien. ¿La vida de Dr. Mario? Hablándole Dr. Mario, te lo prometo, es información sin contexto. Sin contexto. Nada más se oye como de política y todo eso. Perdón, amigos, por este intento. Es culpa de Seal. Este inicio es Caleta. Es culpa de Seal, sí. Pero bueno. ¿De Galloso? Sí. Galloso. Güeyes, güeyes, antes de empezar, no les ha llegado, a mí ya me llegaron llamadas de Galloso. Sí, no más. Me aterra. No sé lo lúgubre que es Galloso, para quienes no lo sepan. Por lo menos en la Ciudad de México es la funeraria más. Sí, la más grande, yo creo. Es Fifi y no, también es Fifi. Está súper lúgubre que yo solo recibo llamadas del banco y de Galloso. Algo, algo ahí, hay una relación entre no pagar mis deudas y que Galloso diga, oye, estás, ya tienes, ¿qué tipo de féretro te gustaría? Y Mario me imagino como, disculpe, ¿tiene azul Sonic? ¿Tiene uno en forma de control de NES? ¿Qué forma de control de NES? En forma de control de Wii U. Ajá. El Wiimote. De gracia. No es tanta broma, pero eso sería muy chévere. Sí, pero ya sabemos, ya sabemos. Así va a ser, Mario, se lo vamos a dejar escrito a tus hijos, porque obviamente yo no pienso morir antes que tú. Así que nada más te lo dejo. Yo no pienso morir antes. Qué horror. Ese es el plan, ese es el plan. Pero bueno, alguien que sí se nos fue y no le tocaba, carnal, al chile, es a Doctor Mario, para Doctor Mario World, para móviles, así como Harry Potter. No era un buen juego el de Mario. Me encantaba, era un buen juego, o sea, la verdad, genuinamente... O sea, no era Doctor Mario clásico, o sea, sí cambiaba, le daba un giro completo al juego, porque podías acomodar las piezas donde querías. Ajá, creo que... Y creo que Emma también lo jugaba durísimo, ¿no? Sí. Saludos. Yo me acuerdo que una vez estábamos comiendo y tú me viste jugar como era que yo ya le estaba moviendo, la verdad. Había mucha habilidad y podías hacer combates con otras personas, a mí me gustaba mucho jugar. Normalmente hay puros japoneses porque eran los que mantenían vivo ese juego. Este, pero sí, o sea, la verdad es que los niveles estaban cool, el pedo así fundamental de este juego. Sí, era Doctor Bowser, Doctor Yoshi. Ah, ese era Doctor Luigi. Lo más chido era Doctor Baby Metal Mario. Exacto. No sé quién le dio ese título. Ya me lo imaginé como, oh, sí, Baby Metal Mario, toma tu diploma de la UNAM. Eres un doctor reconocido. Voy a pelear. Además, a mí se me hacía poético que cuando estaba, cuando estaba en lo del COVID y estaba como todo estresado, me ponía a jugar eso y es como, sí, vamos a vencer, vamos a salvar al mundo. Vamos a vencer al COVID con pastillas. Vamos a vencer al COVID con estas. Pero sí, o sea, el juego era muy padre. Tenía una mecánica, este, muy, muy, yo creo que había reinventado de una manera muy creativa. O sea, como juego, yo creo que sí era un digno sucesor de Doctor Mario. Mira, yo he estado amasando mi teoría conspiranoica desde que salió la noticia. Y es que la neta, para tener una buena compañía de desarrollo y mantenimiento de juegos móviles que regularmente son servicios, pues necesitas una infraestructura muy cabrona, como Pokémon Go con Niantic o este, como Epic con Fortnite. O sea, que literalmente no vas a ver a Epic haciendo un juego de repente. Se nos ocurrió hacer ahora un juego, este, un no sé qué simulator que va a ser de paga. Es como de, ¿por qué? Porque tenemos que agarrar mitad de nuestro equipo que están ahorita haciendo skins del chavo y de otras madres, de Jinx, de League of Legends. Y tendremos que destinarlo para hacer un juego, un juego, este, de full price, premium, triple A, este, que va a vender muchísimo menos que lo que genera Fortnite. En este caso es como de Nintendo vendiendo consolas, vendiendo juegos, vendiendo chingadera y media. Es como de que vamos a parar todo y vamos a dedicarle la mitad del esfuerzo de toda la compañía a juegos móviles como Mario Run, este, Mario Kart, Doctor Mario, que son juegos que si no estás actualizando constantemente, haciendo eventos temáticos, este, haciendo temas que hace Pokémon Go como de, ah, el día de la comunidad y la chingada, pues la gente se pierde. Y lo termina abriendo una vez cada que va al baño, una vez a la quincena, o cada vez que siente ansiedad con el COVID, como dices tú. Y pues por eso yo digo que son intentos que no van a terminar de cuajar nunca, porque pues ni siquiera es el negocio de Nintendo, a menos que se llegaran a clavar y es como de, vamos a vender la mitad de la compañía y vamos a dedicarnos a hacer juegos de móvil. Es como de, va, así sí. Sí, justamente. Bueno, lo que dices tiene mucho sentido, lo que pasa es que a Nintendo sí le falta como esta expertise. Es obvio que le ha costado un chingo de trabajo entrar al mundo de... de la tercera dimensión. Y sobre todo, perdón, al mundo del internet. O sea, todo a Nintendo le ha costado un chingo de trabajo entender cuáles son los hábitos de consumo, qué es lo que los jugadores quieren, qué tipos de DLC. O sea, por ejemplo, yo veo que dentro del juego el peor error que había era que la microtransacción más pequeña que podías hacer eran de 150 pesos para arriba. O sea, llegaban a haber paquetes que, ah, este paquete cuesta 800 pesos. Y, o sea, verga, yo amaba ese juego y si hubiera tenido microtransacciones como Pokémon GO, que son de 20 pesos, yo a Pokémon GO Fastly yo creo que ya le metí como mil varos. Pero imagínate, o sea, la gente que sí le metió sus 100 pesitos a Doctor Mario, ¿qué? Sí, ellos ya se la pelaron justamente. O sea, ahora me siento más... Ahora me siento... Bueno, para el principio cuando doy la noticia dije, verga, tal vez si yo le hubiera metido lana. Ajá. Yo solito habría cargado toda esa compañía otro año. Ajá. Pero también pienso, justamente, pues ya todos esos güey se la pelaron. Porque ahorita, por ejemplo, entras, entras a la aplicación, porque el juego funcionaba el 31 de octubre. Ajá. Entonces ahorita te metes, ya no puedes entrar al juego. Ya no se puede cargar. Y haz nada. Yo te avisé ya cuando era demasiado tarde. O sea, él no pudo... Javi no se pudo entrar a despedir de sus médicos. No. No les pudo... No pudo entrar a darle su bolsa como de aguinaldo. Su aguinaldo, güey. Sí. Su liquidación. Bien hecho. O sea, estuvo padre porque... Yo era baby Marius. Tú no. Tú no. No, de hecho, justamente sí sentí feo porque yo me acuerdo que me metí... Cuando sales... O sea, te sale... Ya se cerraron los servidores, pero por un año vamos a tener esta página abierta. Ajá. Y en la página te metes y es como una pequeña animación donde te explican como tus logros dentro de Doctor Mario, ¿no? Y dice... Felicidades. I'm so funny, ¿no? Eso es. O sea, estás de cuenta. Justo, sí. O sea, todo triste hubiera estado porque era como de... Estas son todas tus... Y es que lo más claro fue eso. O sea, la noticia yo la vi por ahí de lunes en Level Up o alguna de estas cosas. Ajá. Y para cuando yo te avisé ya no estaba y es como... Ya no estaba, ya era el fin, ya. O sea, el lunes que lo viste ya no estaba. Sí. Y justo, o sea, sí me pegó. O sea, vi todo y fue como de... Recuerda que tu doctor favorito siempre fue Doctor Bowser y esta Doctor Bowser así... O sea, el que te ayudó a ganar más peso era Doctor Wario. Con su caja de cartón y con todas sus cosas metidas ahí. Con un bebé en sus brazos. Ya, están cambiando sus batas por unas batas de limbs. Así... Y yo estoy pensando, mames, están en algún lado peleando por el COVID, güey. Pero sí me pegó, güey, porque fue como de... Es que ya viví uno de nuestros grandes miedos, sobre todo nosotros que somos coleccionistas de lo físico. Que es de... Güey, ¿qué va a pasar cuando cierren los servidores, güey? ¿Qué va a pasar el día que cierren el servidor de Monster Hunter Rise? Y tal vez ya ni siquiera te puedas loggear porque ya le pasó a otro Monster Hunter. Que mira, a ver, en esos juegos la esperanza que queda es de que estos juegos tienen una campaña en solitario. Ajá, pero no es la experiencia, güey. Ajá, sí, exacto. Pero existe el internet de las cosas, que a veces revive las cosas. La ingeniería invertida. Ajá, hay algunos, este... He escuchado de algunos juegos que mueren y el fan es tan fan que los revive de alguna manera con sus propios servidores. Y eso, yo creo que Monster Hunter, si llegas a ser así de popular, o si ya no hubiera uno nuevo, eso pasaría. Fortnite, o sea... Fortnite sería un caso... Fortnite, no, Fortnite... Creo que ya habían dicho hace poco que Fortnite no tienen intenciones de salvarlo. O sea, porque le estaban negociando, porque hay como un museo en Estados Unidos, que es el museo como del entretenimiento digital, donde ellos están guardando como una biblioteca de videojuegos. Y cuando nos preguntaron, oye, ¿qué piensan hacer con Fortnite, güey? Y dijeron, no, pues es que no podemos tener unos pinches servidores. Preservar esa madre, no hay manera. Sí, o sea, el día que ya no sea rentable, si no va a ser rentable para Epic, pues mucho menos para nosotros. Mantener un servidor que mantenga vivo a Fortnite. Y no va a haber comunidad que dé el ancho para mantener un juego así de monstruoso. Sí, exacto, ¿no? Y bueno, por ejemplo, ahorita ya estamos hablando de Dr. Mario, que personalmente siento como si mi perro se haya muerto. Me siento triste, ¿no? Mira, no creo. Yo creo que si lo piensas tantito. Bueno, bueno, yo creo que es como cuando se te muere un pescado, güey, ¿sabes? Ándale, ándale, un pez te lo creo. Que es como la... No es por mal pedo gente que tiene pescados, pero es la mascota más pedora. Este... Ah, no, no es por mal pedo, güey, pero nunca le voy a llorar a mi pez beta lo que le lloré a mis perritos, ¿sabes? O sea, hay niveles. Es porque tienen falta de personalidad los peces. Sí, su... No, los betas son bien chidos, güey, porque se putean con otros peces. Pixar tiene otros datos, ¿eh? A ellos les hagan personalidad hasta las rocas. Sí, güey, no, ya estaban chilliendo por Nemo. Pero bueno, ese fue algo que me pegó en casa, güey. Pero también mucha gente, los Potterheads, también tuvieron la caída de una propiedad de Niantic que va a morir creo que este mes, me parece, que es The Wizard World of Harry Potter. ¿Quién en esta sala bajó Harry Potter Go? ¿Existía Harry Potter Go? Sí, güey, o sea... Existió como desde el 2019, si no mal me equivoco. Ajá. Ah, yo conocí una chava, si me acuerdo, que la morra estaba... Estábamos los dos jugando Pokémon Go y ella le cambió, porque yo estaba como atrapándolos de un evento y ella, ah, sí, cierto, jugó Pokémon Go y luego cambió al de Harry Potter. Pero dijo que sí, o sea, es que no tenía el nivel de profundidad de... Ajá, es que no mames, Pokémon tiene 800 vatos, tipos... Es que no es solo eso. Este, peleas, intercambios, ítems... ¿Con Harry Potter qué? Atrapas, ¿de mentores? Creo que era algo así el pedo, ¿no? Ajá. Peleabas con otros magos, ¿no? Porque yo lo vi en funcionamiento una vez en el celular de una ex compañera de trabajo, de trabajo, saludos a Álex. Este, un día, una vez, dije, ¡ay, llórale! No. No. ¿Pero qué viste que hacían o qué onda? ¿Qué pasaba? Las coqueparadas eran como castillitos o casitas tipo Hogwarts. Entrabas y ibas por ítems, o había unas en donde había de mentores y como que peleabas con ellos y ahí como que ibas subiendo de nivel. Y hasta ahí es donde entendí, la neta. Ya está ahí, me quedo. Lo suficiente, lo suficiente. Supongo que al principio también te hacían escoger casa. O sea, era como, ¿de qué vas a hacer? Gryffondor, Slithering... Gryffondor. O este, Hufflepuff, oye ya. Glypuff. Haciendo el símil, yo digo que el equipo rojo de Pokémon GO son Slytherin en Harry Potter. Me imagino. Este, Gryffondor son el azul y Hufflepuff son los amarillos. Ah, no, es que... Me falta todavía este... ¿Cómo se llama? Rivenclaw. Rivenclaw también, pero es igual, por alguna razón se te olvidó, vio. Este... No, no es formal, es que güey, no es formal, pero también es que es algo que yo no entiendo de los Potterheads, pero es cuando decían, güey, es que yo soy tan Hufflepuff y todo eso. Güey, no es por mal pedo, las otras dos casas valían mucha verga. Güey. O sea, solo era Chido Gryffindor y Slithering, güey. Esos, los otros dos estaban de relleno. O sea, ¿eres chido, eres culero o te hacían bullying? Esas son las tres opciones que te ofrece Harry Potter. Pues sí, básicamente los de Hufflepuff son como gente más emocional. Bueno, y es que, o sea, profundizando en los libros y eso, pues ya hay más profundidad, pero pues sigue siendo como de que a la hora de que llegues a una reunión... No, ¿de quién vas a llegar disfrazado? ¿De Harry? ¿De pinche Draco Malfoy? ¿O de Estudiante X de Hufflepuff? Cedric Diggory, güey, Cedric Diggory. Yo nunca he visto a nadie llegando a una fiesta de Halloween de Hufflepuff o de Ravenclaw. Solo, también lo voy a dejar ahí. Sí, no, no, nadie, nadie en la vida. Pero pues bueno, tenías la opción aquí en este juego. Aquí abajo en el chat, manifiestense los de Hufflepuff y Slithering. Sí, hashtag Ravenclaw, hashtag me hacía un bullying. Entonces, la cosa aquí con este juego es que justamente, yo siento que el éxito de Pokémon GO viene de que tiene más profundidad. O sea, como dices, tiene muchos personajes. O sea, tiene la mecánica de atrapar. Tiene la mecánica de vencer el territorio, que es yo creo que lo único que tenía el de Harry Potter, que es por medio de los equipos, tiene el de combate PvP, tiene el de coleccionar Pokémones raros, tiene las raids, tiene ahorita lo del equipo Rocket. Tiene tantas mecánicas que yo creo que ya es un juego muy completo, aunque sigue siendo sencillo. Y es que no manches, Pokémon es una mina de oro bárbara. O sea, imagínate un Battle Royale de Pokémon. Tiembla Fortnite, ese sería uno de los verdaderos oponentes de Fortnite. Sí, bien chido. Un Pokémon, imagínate con todos los 150, güey, así. Que hubiera el mapa Habitat, que obviamente pudieras ir avanzando con tu Pokémon Main, que si haya temas como de debilidades de tipo y demás. No mames. A eso le estarías metiendo las peleas que los fans hemos querido de siempre que sean peleas en tiempo real. No por duro. Sí, David, no quieres trabajar en Nintendo. ¿Este sí? Igual ya se los han fichado, ¿no? En Pokémon Company. En Pokémon Company, en Game Freak. Game Freak. Obviamente tendría que ser otra compañía externa la que estuviera ayudando con esto, como en el caso de Pokélol, que son los de Tencent. Ajá. Porque vuelvo a lo mismo, a Nintendo no le va a interesar derramar una vida entera en desarrollar un juego así de masivo. Muy exitoso, pero que es como de, mira, te vas a tener que olvidar de Mario, te vas a tener que olvidar de Zelda, de Metroid, de F-Zero, y esos quiénes son. Ah, sí, F-Zero. De todo para hacer tu franquicia matona como servicio. Sí, no mames. Y de hecho, ¿sabes qué? Es que también eso me pone a pensar. ¿Qué va a pasar? Porque algún día tiene que pasar. Cuando cierren Pokémon GO, güey. Se les van a acabar los Pokémones. ¿Quién sabe, güey? Yo, yo... Así que amigos, pasen todos sus Pokémones a los juegos de veras. Sí, güey. No, a mí hasta me da, yo nada más quiero, me estoy imaginando ahí a todos los Pokéamigos ahí con unas chelas en un bar esperando a que de las 12 y que el servidor se caiga para siempre. No mames. No mames. Güey, mis mil varos que le... Mis dos mil varos que le he metido a ese pinche juego, güey. Mira, probablemente pase, pero le falta un chingo de vida a ese juego. Sí, no, no, no. Ese juego... Una barbaridad. Hay pocos juegos que están... Sí, no, no, no. Ese va a ser de los últimos. O sea, ahorita apenas estamos llegando a la generación tope que está ahorita ya hasta... O sea, la que conocemos hasta ahorita. Ajá. Este, probablemente la siguiente generación de Pokémon o en dos, estén naciendo a la par en Pokémon de consolas y en Pokémon GO. Ok, bueno, eso sí, tal vez. Ese evento podría estar bárbaro. Eso estaría muy verga. Además de que también nos han dejado momentos para la historia. O sea, Meltan es un Pokémon de Pokémon GO. Sí, que nació ahí y se va a ir. Bueno, también... Es que todos los eventos, güey, cuando hicieron estampidas, cuando salió, güey... Todo eso es algo que ningún otro juego móvil ha logrado, güey. Y hablando así que, por ejemplo, de... Algunos de ustedes bajó mi tomo. Quería hablar de esos juegos muertos de Nintendo. Ya creo que se lo bajé un rato, güey. Que era como un Twitter, Facebook de Nintendo. Estaba bien culero, sí. Yo estaba por el auge de Pokémon GO. Ándale. Y dije, ah, pues Nintendo hace cosas muy chidas. Y de esta buena. Pero, ¿qué era mi tomo, güey? A ver, platíquenme, güey. O sea, era una red social de MIS. Es que... Y en el espacio podías hacer sus casitas. Y podías tener igual ahí como vecinos. O sea, yo tenía de vecino a David Bowie. Pero porque era mi MIS y yo lo puse ahí. Ah, qué chingón. Y alguna vez jugaste... Bueno, creo que no. El de Nintendo 3DS. Había también una aplicación de MIS. El Tomodachi. El Tomodachi Lago. Sí. Una cosa así de mí. Y era de la culera. O el del Street Pass. Pero más o menos va a ser graso. Ajá. Más o menos se basó en eso. Y las dos son igual que culeras. Y también la que salió ahorita en Switch. Que ya fue como un juego real de MIS. También está culero. Y no sé por qué la gente lo amó. Ah, sí. Yo no lo bajé porque pues obviamente sí también ya está muy lejos de mi comprensión. No me acuerdo ni cómo se llama. Como de Mitopia. Mitopia. Mis huevos. Así se llama. Mis huevos. Se llama mis huevos. The game. Bueno, de hecho. Yo queriendo que Nintendo nos mande juegos. Iniciando el Ceno Show. Y Mario cerrando este primer bloque de información. Con un pinche juego de juegos de Nintendo. No de esos. Esos juegos que quieren metértelos a propósito. Esos no están chidos. Yo he aprendido mucho del hype. Pero ya llegaremos al tema de Nintendo Online Expansion. Sí. Ah, no. Hablando de cosas. Pero bueno. Juegos que tienen los días contados. También me gustaría hablar de Pikmin. Pikmin Bloom. Pero ese juego también nació muerto, eh. Honestamente. Sí, no. Nació sin hype. Pero está cagado porque quienes... He oído que lo han jugado. Porque justo me acaba de llegar mi notificación. Mi invitación. De que, ah, mira. Ahí está Pikmin. Hice todos tus pasos. Está cute. Pero no creo que sea un juego que vaya a durar mucho. La verdad. Porque no entiendo. No entiendo el appeal en general. No entiendo cuál es la meta. O sea. A ver. Para quienes... Pikmin es muy de nicho. Sí. Pikmin es muy de nicho. Estás utilizando la misma plataforma de Pokémon GO para meterle otro skin. Y la comunidad de Pokémon GO ya es tan grande. O sea. Yo como usuario fiel de Pokémon GO. ¿Cuál es mi motivación para cerrar Pokémon GO y abrir Pikmin Bloom? Sí, exacto. O sea. Y justo, o sea. Porque básicamente, a ver. Para quienes no lo han jugado. Les da curiosidad de qué trata. Pikmin Go. Pikmin Bloom. Pikmin Go. Pikmin Go, perdón. Pikmin Bloom. Pikmin Go, es Pogo y Pigo. Pogo y Piblo. Pibum. Por cierto. Pibum no existe. Pibum es un advertising. Por haber ganado. No, no es cierto. No sabemos todavía. O sí, pero no lo sabemos. Y eso ya lo sabes desde el jueves. Pero no, bueno. Pogo y Pibum. Pibum lo que tiene es de que. Pibum. Pibum para que no se confunden. Este. Pibum lo que tiene es de que es un cuentapasos glorificado. O sea. La verdad es que a mí hasta la fecha como que no. O sea, entiendo que tengo que hacer. Pero no entiendo por qué lo estaría haciendo como religiosamente. Porque Pokémon GO, yo me acuerdo que cuando había pandemia. Era mi motivación para salirme a correr. Porque era como de. Ay, hoy sabes que hay un evento de que. Si revientas estos huevitos. Te salen este. Pokémon Shiny. Entonces ahí me tenías como pendejo en la caminadora. Pum. Pinche Lucario no salía. Este. ¿En la caminadora? Sí. Bueno, si te lo ponía. No, no. Porque dependiendo. Porque se supone que hay dos opciones. Uno es por GPS que ubica cuánto te moviste. Y otro es por pasos. El de pasos. Pero ese creo que es el. ¿Cómo se llama el cuentapasos? Algo tiene ahí que tiene. Que se sincroniza con tu celular. Y usa el cuentapasos del celular para saber que se movió. Pero tienes que activarlo. Manualmente. Entonces. Ajá. Suena súper emocionante. Está bien vergas. No, la neta estaba chido. Bueno, a mí me gustaba. Porque era mi motivación para correr. Eso estaba cool. Porque era como. Dentro del juego había una motivación. Algo que me motivaba a mí. A salir. Y vamos a echar unos dos, tres kilómetros. No podía salir, cabrón. Antes de la pandemia, puñetas. Antes de la pandemia, puñetas. Ya. Por eso ya no he hecho eso. Culero. Yo se caminaba un chingo antes de pandemia. Sí, güey. Está culero, güey. ¿Saben qué es lo chido de Pikmin Bloom? Que. Este como es. Estir claramente con tapasos. No depende de tu GPS. Puedes hacerlo a macanazos, güey. O sea. Estar como el Digivice que vendía Hasbro en los 2000s. Que estabas así. Sí. No es broma, pero. O sea, John, antes de conocer lo que se hace. El otro movimiento que. O sea, tú ya llegaste entrenado a la paja. Fija. Dije. Ah, mira. Esto yo ya lo he hecho antes. Ah. Al llevar el huevo. Sería de su bebé. Ah. Un letrero. Dos milisegundos después. Ah, estuvo increíble. Y te digo, infelicidades. Bien hecho, amiguito. Pero sí, o sea, como que también hay una mecánica en que vas dejando flores por donde vas pasando. Y el objetivo es como llenar todo el mundo de flores. Y es como. Está cute, pero no. No, no sé. O sea, si oye cute, lo podría ser. Pero no me imagino como por qué productivamente estaría, por ejemplo. A ver, es que una diferencia. Cuando vamos. Cuando sales del bar y vas a la casa de alguien. Sí he visto gente, unos raritos, que sacan su Pokémon GO y a ver, vamos a jugar, ¿no? Sí, no sé quiénes hagan eso. Sí, no sé quiénes hagan eso. O sea, ¿cómo llegas con Nintendo a decirles? Oye, tengo ganas de hacer un juego tipo Pokémon GO con Pikmin. Y Nintendo. Exacto. Pues sí, hazlo. O sea, porque es como de, ¿por qué yo dejaría que hicieras un juego con una franquicia mía sobre el skin de un juego que ya es súper exitoso? Pues yo creo que quieren replicar el éxito. Nada más que creo que Nintendo no entiende qué hizo exitoso Pokémon GO. Han tratado de replicar el éxito de Pokémon GO y el éxito de Fire Emblem Warriors. Ah, y es que esa es la cosa, o sea, el éxito de Pokémon GO no fue el juego per se. O sea, es Pokémon. Con la franquicia. Ajá. No, pero eventualmente, bueno, la franquicia lo sostuvo en la primera ola, pero la razón por la que la gente sigue jugando es por la manera en la que Niantic se ha involucrado con la comunidad y el tipo de experiencias que te da el juego. Hubo cosas de Día de Muertos en México que no vivimos, que no vivimos, pero que existieron. Sí, y justo, o sea, ese tipo de... Hicieron una ofrenda, Mario, creo que fue en Parque Hundido. Pusieron ahí una ofrenda de Pokémon GO y salían cosas mexicanas y así. ¿En serio este año? Es en sus mamás, ¿entendrán? Pues... ¿Por qué tratan de que la gente salga otra vez a jugar y todo eso? Porque están tratando de activar. Pues ya estamos en el semáforo verde. Ya estamos en el semáforo verde. Es que es la cosa, ya estamos en el semáforo verde y los negocios tratan de reactivarse porque si no es ahora, no va a ser nunca. No, ya no va a ser nunca porque ya no van a existir. Entonces, es por eso, la verdad. Y bueno, justamente la idea... Esta manera que te involucras con tus jugadores es muy relevante. O sea, por eso Doctor Mario se murió. No sé. ¿Qué otros juegos han salido para móviles de Nintendo? Fíjate uno que sigue sobreviviendo. Ajá. Y es... ¿Te hace cuál? ¿Sonic Forces? No sé. No, 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 pero está bien. O sea, sigue existiendo, ¿no? ¿Sabes cuál? ¿Sabes cuál? O sea, sí, Sonic Forces sigue existiendo y es muy bonito. Pero eso porque puedes pelear contra otros jugadores. Siempre hay gente en línea y ponen personajes muy chidos y todo. Y como que siempre quieres llegar a la meta del mes. Yo te tengo una pregunta, Mario. Estoy casi seguro, pero te lo voy a hacer. ¿Tú le has metido dinero a Sonic Forces? No, jamás. ¿Nunca? Todo lo que he conseguido legal. Legal. Con horas de diversión. ¿Nunca le has metido dinero? ¿Cuánto es la microtransacción más pequeña que hay ahí? 200 varos, pero... Es que es eso, güey. Se maman, ¿ves? Son juegos excelentes, pero depende que la raza les mete un chingo de varos, güey. Pero es que aquí lo chido es que tú puedes conseguirlo solo. O sea, tú puedes lograrlo. O sea, sí, el juego es como de... ¿Quieres hacer las cosas más fáciles? Y te pone así el precio en la cara. Y tú dices, no. Hay niños que se lo hacen y sus papás están muy enojados con ellos. Pero yo no puedo admitirlo. Pero Sonic Forces es muy bueno y todo, pero salió en el 2018. O sea, no tiene tanto tiempo de vida. Y el que sí me ha sorprendido, y que no puedo creer que siga vivo, es Sonic Dash. No mames, ¿no te? Sonic Dash, yo ese es el que jugaba. Sonic Dash... Cuando viví en la Roma, Mario, imagínate. Es que es del 2013. Yo estaba todavía en setilla, todavía estaba bajando. Diablo. Sí, es también el runner, ¿no? De los tres caminitos. Donde salen personajes de... Los malos de Sonic Lost World. Sale uno de los rojitos. El rojito, el rojito. Ajá. No, el morado. Que tiene una luna. Y este... Pero ese juego salió en el 2013. 2013, ya casi va para sus 10 años de vida. Y sigue metiendo personajes. Y todavía le sigue metiendo... O sea, ya duró lo que duró la carrera de los Beatles. Oh, Dios. Y eso sí me sorprende, porque es un tipo de juego que no... O sea, Sonic Forces lo entiendo, porque son jugadores compitiendo entre ellos. Ajá. Pero Sonic Dash... Yo llego a un punto en donde ya no lo jugué para nada, porque ya había conseguido todo. Yo lo jugué. Yo lo jugaba porque se jugaba sin internet. Y este... Bueno, más que nada era por eso. Lo podía jugar en el metrobús sin internet. Y era en una época en donde yo casi no tenía datos nunca. Pues, tal vez tiene también sentido, porque hay también... A mí no yo vivía abajo de un puente. Yo creo que también ayuda mucho que los... O sea, porque es el tipo de juegos... Yo creo que Sonic Dash es ese tipo de juegos que no estás haciendo nada absolutamente. Y lo sacas para matar el tiempo. Yo creo que en ese sentido por eso apelaba a mucha gente. Porque no era como de a huevo tengo que estar jugando en los eventos y todo eso. Simplemente es... ¿Sabes qué? No tengo nada que hacer. Me voy a poner a jugar una partida de Sonic Dash. ¿Mario eres tú? Este... El voltaje está chingón. Sí, cañón. Es la virgen que se le está apareciendo, güey. No, es el sol. Se está colando por tu ventana porque es lunes temprano. Ah, sí. Sí. No, este... Sí, pero te digo, me sorprende bastante Sonic Dash. Que sobreviva ya casi 10 años. Que le sigan metiendo cosas. Porque te digo, yo llegué a un punto en el que ya no lo jugué. Ya había conseguido todo. Y después fue como de... Ya estaba jugando puro Sonic Forces. Y después aquí... Bueno, a ver. A ver qué tiene de nuevo. Ya me salieron unos personajesitos. Pero todo sigue siendo exactamente lo mismo. O sea, no ha cambiado casi nada. Y me sorprende bastante que se siga con vida. Me sorprende muchísimo. Pues igual también... Por lo mismo de que tiene este componente que no es online. Pues a Sega no le cuesta nada tenerlo arriba. Y que de repente lo bajen dos, tres personas. Ajá. Y pues le llegan ahí 10, 12 pesitos al mes. Por no hacer nada. El programador de Sonic Dash. ¡Hoy se come, familia! Hoy hay ramen. Hoy hay ramen, chavos. A ver, lo voy a descargar. Lo voy a descargar. Aquí ya necesito usar el espacio de Dr. Mario en algo. ¡Ja, ja, ja! ¡Ah! Es literalmente... Se está tratando de llenar el vacío. Sí, con Sonic Dash para comer. Estoy hablando todavía del internet-verso. Fue esta iniciativa de Mark Zuckerberg por meternos en... En su entorno virtual. Está súper creepy. En Ready Player One. No sé que... Lo primero que es más creepy es el hecho de que el avatar de Mark Zuckerberg en meta... Luce más humano que Mark Zuckerberg. Es que el vato da un chingo de miedo. Nunca las viste sonreídas. El men literalmente parece un robot que está tratando de muclar sentimientos. Ese será el primer lugar en donde honestamente Xenomenoide entre a convivir virtualmente en vez del VRChat. Pues yo creo que... Mira, pues quién sabe porque no sé cuánto cueste entrar al principio al metaverso. Porque justo cuando pasó el metaverso dije... Bueno, a ver, pues eso era de meterme al mundo del VR. Vi que PlayStation va a estar regalando como tres juegos este mes de VR. Y es que Oculus es de ellos, ¿no? ¿Me parece? Oculus, sí. Facebook compró... Bueno, Meta. Compró ya hace unos años Oculus Rift. Y ellos han sido los que le han estado... Yo había visto que Zuckerberg había hecho... Luego subía sus posts. Porque yo lo tengo como amigo en Facebook. Ya ves que cualquiera puede ser amigo de Zuckerberg. Y pone sus publicaciones. Era como Tom, el de MySpace. Era Tom, MySpace. Justo. Era tu primer amigo en MySpace. Es que a mí se me sacó de onda porque yo estoy en un grupo de Facebook de Civilization. Y ahí como que la gente sube esas estrategias. Y luego me daba risa porque de pronto de la nada vía que el que le daba like a los posts era Mark Zuckerberg. Porque a él le gusta el juego de Civilization. Y dije, no mames, estoy en el mismo grupo que este güey. Pero ya luego te das cuenta que no es la gran mamada. Pero aún así es como, no mames. Somos igual de tetos. Y bueno, luego subía así como él jugando el de las espadas láser y toda la mamada. Entonces, ya lleva rato que él quería como este concepto de virtualizarlos. Como que llevar la realidad virtual a Facebook. Y parece que por fin dio, ahora sí que el gran paso. Y nos presentó meta que, pues literal. Yo creo que la mejor manera de resumirlo para todos ahorita es Ready Player One, ¿no? Más o menos lo que él quiere hacer es como una virtualización de espacios. Hay memes en donde hay tres escenarios. En donde es, o puede ser Ready Player One, que es el mejor de los escenarios. Puede ser Black Mirror, que es el escenario feo. Y hay uno que yo no entiendo porque es un libro de ciencia ficción. 1984. Ajá. Sí. O puede ser eso. Sí. Este, pero qué, o sea, vas a poder, es un mundo virtual estilo VRChat. Exacto, pero más complejo. O sea, la idea es de que puedes tomar clases dentro de un salón de clases virtual. Donde Sonic The Hedgehog te puede dar. Yo me imagino que Mario, si fuera maestro, estaría con su... O él va a llegar como alumno, pero de skin de Sonic. Exacto. Pero eso es, este... Pues ya lo puedes hacer en VRChat, ¿no? O sea, sí, güey, pero sin tantos pervertidos. Ajá, sí, exacto, exacto. Y VRChat además es que este... Es meta, pero para degenerados. Esta madre de meta yo creo que estaría más regulada. VRChat está bueno. No, no, no. Justo VRChat, de hecho, no me... Ustedes no lo han vivido y no estamos viviendo. Ajá, sí, sí. No estamos viviendo los dos. O sea, sí, justo... No, es que es el tipo de cosas que debí haber probado durante la pandemia. Ahora ya no hay ningún motivo para hacer VRChat. Sí, ¿verdad? Ya no hay ningún motivo para entrar en ese modo. Bueno, ¿quién sabe, güey? Porque con la pandemia, ahora tal vez ya se creó como la conciencia de que tal vez sí podemos hacerlo. Sí. No, 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 no. Podríamos vivir en un mundo en donde no nos veamos tanto. El otro día vi una peda en un jueguito. No voy a decir cuál, no voy a decir cuál peda. Y dije, no, 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 no. Odio esta realidad. Ay, cuéntanos. Cuéntanos, cuéntanos. ¿Las cuentas después de chupas? Nos la cuentas después. Eddie Wolf, seguro viste tú. Apesta a Eddie Wolf eso. ¿Cómo estás? No sé. No sé, mira, no sé qué habrá sido, pero... De a mí la realidad es que tal... O sea, no sabemos... Esta fue una pandemia que nos tocó vivir, güey. No sabemos si vamos a tener otra pandemia, güey. Además, retomando Ready Player One, güey, la trama, que es como de los puntitos que han hecho, que no abarca mucho la película, pero supone que el mundo ya se le cargó la chingada el calentamiento global y la razón por la que todos están en el oasis es porque la vida afuera está de la verga. ¿Meta? O sea, eso no me lo dijeron. Sí, o sea, ¿te acuerdas que todos vivían en...? Al principio. Ajá, que viven como que viven en favelas. Ajá. Yo creí que eran... ñoños. Millonarios. No, güey, se supone que... Se supone que todos viven como estas favelas que son como las casas rodantes. Ajá, que toda la realidad ya está tan jodida que el escape es irse a este metaverso. Al oasis. Al oasis, a convivir con tracer de Overwatch, con el gigante de acero... Porque la realidad ya está en la verga, entonces... Bueno, claro, para ser justos, ellos no tienen opción. Nosotros todavía podemos ir ahorita en este punto de la pandemia. O sea, pero de veras, güey, de veras, es una opción, güey, porque me gustaría... Igual vivimos en México, güey. También está chido como ponerte pedo con tus cuates sin que te dé miedo que te asalten y te maten afuera, güey. Pues ve a una... Pues a dónde vas a empedar, cabrón. Exacto, güey. Regresar a mi casa en la noche, literal, es un nivel de Far Cry. A ver, existe quedarte en casa de tu amigo. Sé que ya no lo utiliza la gente porque nació Uber. ¿Te puedes creer en casa? Nació Uber. Nació Uber. Porque yo me acuerdo... Nos dice el man... Yo me acuerdo cuando era joven. Cuando era joven y bello. Y me iba a una peda en casa de mi amigo y ya era bien pincha tarde, era como las 3 de la mañana y decías, oye, es que no, ya, ¿me puedo quedar en tu casa, en el sofá? Y te decía, claro que sí. Claro que sí, pero el sofá ya está ocupado. Ajá, sí. Y te dijera, pues mira, me voy a meter en este cuarto. Ajá. Y no es tan chido. No. Bueno, ni sabe ya, ni se acuerda. Ves, es que ese tipo de cosas no te pasan en el VRChat, güey. Además, es que no sabemos que otras cosas se pueden virtualizar, güey. Exacto, además Javi ya ha estado en una peda, en donde honestamente quedó hasta el pedo, hasta el huevo. ¿Y sabes cuánto le costó llegar a su camita? Nada, gratis. Llegué así, pum. Y me quedé inconsciente, güey, sin problema de a ver si Mario me va a violar o no. No, sin pedos, güey. Me sentí seguro, güey. Bueno, no, porque tal vez si me ahogaba de borracho como el baterista de Led Zeppelin, güey, nadie me iba a poder auxiliar. Me iba a dar por la webcam, no mames, ¿qué le está pasando? Verga. Verga. O no. Glichó mi cámara, glitchó mi cámara. Sí, pero te quedaste con cara divertida. Me quedé en una buena pose, me quedé en una buena pose, sí la vi. Está como para el thumbnail. Para el thumbnail, güey. ¿Se puede? Tú eres el maestro del thumbnail. Maldita sea, creo que sí. En el minuto 40. No, o sea, pero digo, o sea, a ver, solo digo una cosa, chicos. ¿Ustedes? Mira, solo digo, y este es un tema un poco amplio para YouTube, pero ok. A ver, solo digo. ¿Ustedes se imaginan que es con un buen setup de VR? ¿Vergentai o Vernoport? Solo digo, chicos, chicos, esperen, esperen. Solo lo estoy diciendo. Pero es que parte del seto sería... Un juguete, güey. Un juguete. Un, 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 un... Es que hay juguetes que son como huevitos japoneses que son automáticos, güey. Ahora solo digo. Imagínate, güey, que tienes como tu trajecito ese que tiene la sensibilidad. Tienes, tienes tu coso ese. Y, y tienes tus lentes, güey. Y te echas la cosa más... ¿Qué tal? O sea, el problema no es que exista, güey. El problema es qué tal si me gusta. ¿Qué tal si me gusta mucho? ¿Qué tal si me gusta más? Estamos empezando a ver. ¿Cómo puedo regresar? ¿Cómo puedo regresar? Estamos escribiendo ahorita un capítulo de Big Bang Theory o algo así. No, 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 no. Es un capítulo. Solo estoy diciendo que a mí me da miedo. ¿Qué tal si lo pruebo y qué tal si me gusta? ¿Qué voy a hacer después? ¿Qué tal? ¿Qué tal? Si ya no puedo regresar a la realidad. Como el capítulo donde Leonard y Howard están besándose con el robot. Exacto, güey. Pero de que están así jugando. A ver. O si te siento y no sé qué. ¿Te das cuenta de que nos estamos besando de una forma muy extraña? Es que está rarísimo. Yo solo digo que es una posibilidad que no debemos de... A ver. ¿Se acuerdan de ese episodio de Black Mirror donde están jugando el de peleas? Todos sabemos ese episodio. ¿Qué pasa si nos gusta, güey? ¿Qué pasa? ¿Sabes? ¿Cómo puedo regresar a un salón de clases real, güey? Cuando puedo ir a clases como Sonic de Hedgehog. Ya no puedes, güey. Ya no puedes regresar. ¿Cómo puedes volver a la oficina, güey? Después de que experimentaste hacer home office, güey. Lo que sí es que pandemia aceleró en términos de tecnología un chingo de cosas. O sea, pónganse a pensar cómo era Zoom el día uno de la pandemia y cómo es Zoom ahorita. No manches, güey. ¿Cómo es Discord a un día de la pandemia y cómo es Discord ahorita? Sí, con las dos. Exacto. Discord y Zoom ya existían cuando empezó la pandemia. Ya tenían años en el mercado. Pero no las topábamos. Nosotros era Google Meets y ya. ¿Y qué era Google Meets? Te metes a platicar con una, dos personas máximo y sin cámara. Porque era rarísimo estar así viéndote a través de la webcam. Yo nunca tuve Google Meets. No, ni yo. O para ver familiares que estaban en el extranjero. Skype. Ahí vamos a platicar con tu familia que está en Arizona. O WhatsApp. Ándale. Había WhatsApp también, es que está rarísimo. Es que... Ah, pues les voy a contar. Cuando recién empezó la pandemia y yo ya cortado. No se murió. ¿Qué es eso? Es que viven en un piso muy arriba. Más arriba. La vecina. La vecina de arriba. Este... Bueno, había acordado de contar a mis amigos. De contar a mis amigos. Y no usamos Discord para... Porque fue así como de... Fue llamada, ¿no? Ay, no, pues cuéntanos el chisme. Cuéntanos, cuéntanos. Usamos Facebook. 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 No podía. O videollamada para conectar a los tres. Y es como... Y ahora lo pienso y es como de... Wow, creo que no volveríamos a usar eso porque ahora tenemos esto. A mí me tocó algo así, pero fue que hicieron un grupo de WhatsApp de mis compañeros de la secundaria. Y fue como de... No, de la prepa. Creo que algo así. Fue como, chicos, pues ahorita que estamos en pandemia. Porque... ¿Se acuerdan esos primeros días de pandemia que toda la gente no sabía qué hacer? Y de hecho pasó que hasta las... Las cadenas de correo electrónico mutaron a Instagram. Sí. Que era como de... Ah, una lista de preguntas y... Ah, tú dime quién te gusta y todo eso. O sea, fue el momento en el que... Ese fue el punto más bajo del internet. Yo sí entré en dos o tres dinámicas de Instagram por aburrimiento. Las de las... Sí. Las de las lagartijas que me dieron estos. ¡Este! Que me ganó nada. Porque me ganó. Ah, sí, pero no. Eso no tenemos que saberlo. Eso no es canon. Eso no es canon. Enfrente de una... ¿Enfrente de qué? Y súper común es. ¡Estúpido! No, no eres ni heroína. ¡Me rotaré! Yo entré a la de las lagartijas. Sí, es cierto. Es que habían todos... Eran como cadenas de tal... Y hace esto, hace esto. Porque todo el mundo estaba genuinamente aburrido. Y... Ya ni me acuerdo por qué. Todos los tiempos. No, es que es horrible, pero bueno. Es que el 2020 es horrible, pero... Tenemos buenos recuerdos. 2021 es una mierda del tamaño del universo. 2021 no pasó nada. No, no, no. Es como que ya similamos. Ya ni siquiera es novedoso saber que el apocalipsis está pasando. Porque ya está pasando. Ajá, creo que el 2020 estuvo padre. De alguna manera. No tan padre. Pero estuvo... Es más... Estuvo padre tantos muertos. Es más memorable. Es más memorable en el sentido de que son tantas cosas que se hizo un año largo. Claro. Pero como que viviste una vida en pandemia. Y era esas sensaciones nuevas de... Wow. Estoy en casa el lunes. Ajá. Y toda la semana. Y de pronto era como de... ¿Qué está pasando con mi vida ahora? No, no, no. Qué horror. Qué horror. O sea... Mucha gente lo pasó de diferente manera. Yo de alguna manera aprendí a cocinar. Aprendí muchas cosas que... Nos presumía. Justamente Mario nos presumía sus platillos. Ponía sus cosas de comida en el Discord. Es que... Es que está perfecto para no ver a nadie. Digo... Wow. Wow. Wow, 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 wow. No, la verdad sí estuvo bien chingón. Pero es que también te digo que hubieron estos puntos bajos. Porque te digo que estos vatos de prepa llegaron, se metieron y fue como en plan de... Hola chicos, vamos a hacer una reunión aquí por WhatsApp. Y yo de... Verga, no los quiero ver en la vida real. Como por qué chingados querría. Y hacen la llamada por WhatsApp como videollamada de todos. Hola, hola. Y yo todo pendejo. Ni modo, pues me voy a meter. Y fue el momento más aburrido de mi vida. Es que no es por mala onda, pero es como que tienes tus amistades. Y es como de... Pues no sé, no sé si fue como raro. Porque ya ni siquiera... O sea, eran cuates con los que te llamabas porque todos estaban en la misma escuela, güey. Pero ya creciendo no tienen como los mismos intereses. Entonces llegan y es como, no, sí, ¿y qué pedo? Sí, me tocó un desayuno con los de trabajo, pías, chal. Y yo casi no hablaba. Pues me dio el papel de podcast y le empecé a preguntar. Ah, pues fue que tienes la vacuna. No, pues es que no sé qué. No sé, y con la gente... Si fueras un cereal, como cereal. Si fueras un cereal. Y es que desayunando, güey. No más. Esos tiempos eran... Fueron raros y se siente raro. Pensé que pase casi más o menos. Sí, sí, sí. Sí. No, pues ya. Bueno, pero pues... Esperemos. A ver si... Con meta. Con meta, güey. A ver, yo no sé cómo va a ser el futuro. Porque ahorita... Está cabrón. Y otro lugarcito ya se llama Meta, ¿no? Ah, sí. Un chingo, güey. Pero ahorita... Es que es un nombre muy común, güey. O sea... De hecho, ahorita justamente... Abarca el fenomenoide. Que abarca... Sí, no. Qué chingo, la neta. Nuestro nombre es buen branding, güey. Justamente el que vi que le está armando de pedo es un estudio de videojuegos que se llama Meta Studios, que son los que están haciendo mi clan. No, güey. Y ese es Meca... Ese es Meca Studios. Meta. Y este... No están haciendo... Ellos son los que hicieron Neon City Riders. Y los que están haciendo mi clan se llaman Lienzo. No, no, no. Es al revés. Lienzo no está haciendo mi clan. Lienzo está haciendo el de Aztec. Aztec, sí, cierto. Sí, sí. Aztec. Aztec son los que sí han hecho juegos, güey. Mi clan es el que nunca ha hecho ni un puto juego en su vida. Ya le ven que van a hacer el cyber... Yo seguramente sí lo van a lograr. Meca Studios son los de Neon City Riders. ¿Y por qué Mecha Studios no está echando...? No, es la meta de la prueba. No, no, se llaman Meta Studios. Sí, 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 no. Se equivocó este, David. A ver, a ver, a ver, a ver. Este... Bueno, acabo de ver la publicación de Facebook. De hecho, metes al Facebook de mi clan el juego. Y están diciendo ellos que su estudio se llama Meta Studios. Y que lleva como un año registrado y que ellos quieren alegar de que Facebook les robó la marca. Personalmente no creo que pase porque hasta donde yo sé, ellos no han... Pero que además querían un chingo de millones de pesos. Ah, sí. Igual no son los mismos. Fue como de... No sé si es el mismo porque es que hay muchas compañías que ya se llamaban Meta. O sea, una de ellas era una americana que hacía PCs, armaba PCs. Y que cuando se puso a ellos les combinó que dijeron, no, estuvo chingón. Porque cuando puso eso Facebook, las acciones de ellos tuvieron. Porque yo creo que algún pendejo compró las acciones equivocadas de Meta. No mames, Javi. Le pongo Meta Studio y me salen un chingo de Meta Studios. No, es que hay muchos. Busca mi clan, mi clan en Facebook. Tienes que poner Meta Studios y mi clan. Ajá. Ok. Y si se supone... Ellos están diciendo que sí que van a tratar de pelear por la vía legal y no sé qué pedo. ¿Por qué? ¿Por qué? A ver. No creo... A ver. ¿Eres Facebook? ¿No pudiste haber conseguido otro nombre? ¿Por qué me estás...? Uno de los nombres más comunes... Más comunes de la vida. Pero también es muy siniestro, güey. Porque antes yo no me imaginaba haciendo la rebelión contra Facebook. Pero ahora sí me imagino haciendo la rebelión contra Meta Corporation, ¿sabes? Y además sí suena como algo tan escabroso como la gente que quería registrar o que ya registró la flor de Zempasúchil, ¿no? Es como de que es algo tan universal que ahora ya es marca registrada o el tequila. Exacto. Sí. Los de React, güey. Los que quedan este... Hacer eso con React. Con la palabra React. Ah, sí, es cierto. En los videos. Sí, porque... Los de React. No sé cómo se llamaba. Kids React. Kids React, pero tenían un nombre. O sea, la página de YouTube tenía otro nombre. Y entonces, este... Querían... Querían hacer lo de... Querían... React. Querían la palabra React. Y que todo... Y que nada... Nadie que pudiera... Que usara la palabra React... Este... Pudiera usarla sin pagarla. Era como de... Güey, esto es puta pendejo. ¿Te imaginas, cabrón? ¿Qué mamadota de querer apropiarte de una palabra del diccionario? Qué huevotes. No, así es una mamada. Y hay que ver en realidad... No creo... Yo creo que Facebook ya tiene todo esto arreglado. La verdad. Y siendo sinceros, creo que pues lo que están buscando estas compañías es como... No es como de... Güey, me ha costado un chingo... Este... A crear mi marca y Facebook me la va a quitar. Ah, no sé. La verdad, no sé. No sé si eso realmente aplique. Y más con el caso, por lo menos el de mi clan. Creo que ya hay muchos casos, más bien. Creo que Meta sí era un nombre muy... Usado. ¿Qué sigue? Es que sí. Es que se me hace rarísimo. De hecho, se me hace rarísimo que solo hayan como 3, 4 que le están armando de pedo. Porque... Meta... Me suena... De hecho, no sé. Meta es una sección también dentro de Xenomenoide. Entonces también vamos a estar en la carrera por... Meta... Meta... No, no, no. Con nuestro registro de limpia así de... Oye, una disculpa. Digo, no sé. Me imagino que igual estaría culero que llegara mañana a Netflix y sacara Xenomenoide by Netflix. Estaría como... Sí dirías... Ah, qué hijo de puta, güey. Pero ahora sí tenemos papeles. Todavía no están, no han pasado. Ahora sí, ya están subidos, güey. Yo no puedo acelerar la burocracia. Sí. Ve, nada más. Yo no sé... Ah, sí. Intenté pellizcarlos, pero no funcionó. Ah, maldita maldición. Sí. No, no funciona. Además, es difícil pellizcarlos por medio online. Porque no sabes a quién tienes que pellizcar. Sí. Sí, las pompis. Pero bueno, pues ya. Esa es la triste vida de Meta. Posiblemente terminemos en un mundo donde... Virtual. En un mundo virtual, donde todo el mundo va a preferir vivir en la vida, en el mundo virtual. Pero nadie va a poder porque no hay chips. ¿Del Switch? Porque igual, igual, justamente el Switch acaba de recortar, creo que seis millones, un número muy grande, era seis mil o seis millones así, de unidades en lo que iban a producir. Porque, igual que el PlaySync y del Xbox, no hay chips en ningún pinche lado. Ya queremos vivir en el futuro y no hay materia prima. Entonces, igual... Cuando hay metaverso, pero no hay visores y no hay Oculus. ¿Cómo se hace un chip? ¿Por qué hay unas casas de chip? Creo que en general... Esta parte era de Seal. Esta parte era de Seal, pero... Extrayado, muy extrayado. Yo soy ingenio. Bueno, o sea, hasta donde yo sé, creo que el pedo es que está ahí. Este güey sabe cosas, ¿no? Está desanimador. Él sabe ser derivadas, ¿no? No, sí, yo sí sé. Bueno, eso no es relevante. Nadie hace derivadas en la vida real. Este... Bueno, a menos que seas como ingenio chingón, que no soy yo. Pero, 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 le dice que estudiar derivadas no sirve para nada. No sirve para nada. ¿No sirve? ¿Alguna vez las has usado? ¡Por detenque! Para ser integrales, güey. Bueno, sí tiene un uso, pero no lo voy a explicar ahorita. Este... Justamente parece que la producción de chips las hacen en Taiwán. Ok. Y algo pasó... No sé si es... Creo que hay muchos factores desde que se cerró Taiwán, que ha habido escasez de minerales raros que son necesarios para hacer este... Creo que se me hace cagado que sea el nombre de minerales raros. Este... Pero también ha habido una escasez porque las principales fuentes creo que eran en Norcorea y en Estados Unidos apenas están encontrando una mina, pero todavía no la explotan al 100. Entonces, hay como muchos factores que están haciendo que como las principales fábricas están en Taiwán, este... Pues ya empezaron a tener problemas para la producción. Además, ahorita está habiendo lo que se llama como el cargo... Cargo Calipsis, algo así. No sé cómo le pusieron. Cargo Guedon o algo así. Que todos los... Todos los barcos, toda la línea, toda la cadena de producción del mundo, todos los barcos que van de China al resto, tienen un pedote que por la pandemia, por las nuevas restricciones migratorias, si ves en un mapa, así, están todos varados porque no los dejan entrar, porque está muy lenta la producción. Entonces, si ahorita ustedes quieren comprarse una nueva PC, si quieren comprarse una consola de videojuegos, si quieren comprarse un coche, todo eso está teniendo como delays porque no hay chips, güey. O sea, no hay... Es un pedote, güey. O sea, ya vimos que eso le está pegando a la nueva generación, porque parece que sí hay demanda, pero están siendo sobrepasados. O sea, es difícil conseguir un Switch. De hecho, ahorita estuve viendo cómo estaba lo del Nintendo Switch, el OLED, y solo lo puedes encontrar ahorita en Mercado Libre. Por alguna razón, en Amazon no lo puedes comprar directamente. Creo que solo lo tienes que traer de Estados Unidos, y es un desmadrote igual. Entonces, pues sí está culero, ya se va a acabar el mundo, y pues fue un placer estar... Pásalo con ustedes, chavos. ¡Acepten a Jesús en sus corazones! ¡Guau! ¡Guay! Y... ¡Séligo listo! ¡Guau! 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 Ese fue un gran O.W. Yo dije, yo no puse los efectos de sonido. ¿De dónde verga salió eso? ¡Guau! Sí, está cabrón, pues ya, entonces, pues ya al fin del mundo. Yo tengo aquí como último tema, pero Javi dijo que tenía una forma bonita de introducirlo. ¡Ah! Sí, justamente. Bueno, pues, es que era con el otro tema, pero... Ya la reí. Con el de Mario. No, no te preocupes, porque, pues bueno, ya vimos que igual, igual también Occlurrip depende mucho de cómo, cómo está diseñado ese espacio. Ajá. Ajá. Y la gente no... Ese es el verdadero truco. Por eso ya dijimos, Harry Potter murió, porque no estaba bien diseñado el juego. Doctor Mario murió, porque no estuvo bien diseñado el juego. Pokémon GO sobrevivió, porque mejoraron el diseño original. Y justamente hablando de diseños en juegos, estaría cool que pudiéramos hablar un poquito de la joyita que acaba de salir para el Nintendo Switch, que fue Metroid Dread. O sea, otro pinche juego, un juego, por fin, un juego de Metroid, que David ya pudo jugar. Entonces, ilústranos, güey, dinos qué tal estuvo ese juegazo. Es una, es una gran aventura. Este, es un gran... va a estar en Game of the Year en algún punto, si no como mejor juego del año, va a estar en alguna categoría, y se va a ganar algo. A lo mejor mejor juego de Nintendo, se lo lleva Metroid Dread. No, porque el premio Nintendo es el de juegos familiares, y no creo que... Metroid no es un juego familiar. No, de hecho, este es el Metroid en donde se ha visto más, más violencia en Samus. Samus es Kratos, güey. Wow. Sí, está muy cabrón. Y este, yo me aventé la primera ronda del juego, como en 11 horas. Yo le resto dos horas, porque yo no sabía que te contaba el tiempo, y dos veces me fui a tragar y dejé el juego ahí prendido. Entonces, ya cuando acabé, dije, ah, no mami, tiempo, güey. Pero, y también estuve, porque yo no sé ustedes, pero también en juegos, cuando llegan a atorarse más de una hora, en algún lugar, lo que hacen es preguntar a la internet. Sí. Ajá. Los únicos juegos en donde me hice así, o sea, que acabé el juego base sin día, fue Breath of the Wild, y ahora Metroid. Que fue como... I'm falling here at homecoming. No, es esta cabrón, ¿eh? ¿Por qué? No, y luego, Breath of the Wild sí hubo momentos, el que estuvo jugando ayer, bueno, en la semana pasada, Mario. Este, porque, porque dije, vamos a, vamos a vivirlo. O sea, sí empecé a jugar el Metroid, el de Super Nintendo, Super Metroid, y es súper, súper agresivo con los usuarios nuevos, ¿eh? Porque, tiene un chingo de cosas, que hacen que el juego no sea navegable. O sea, en primera, lo que todo mundo dice, empiezas el juego, y en vez de que tu mono tenga que caminar hacia la derecha, es como de, si vas a la derecha, te vas a atorar, y como crees que es un juego básico, o típico, vas a decir, no, pues qué pedo, güey, cómo avanzas, ¿no? Pues es que, hay que irte para el otro lado. Sí. Así empieza el Super Metroid. Ajá. De hecho, yo, recientemente, acabé en Metroid 1, el de NES, y nada, güey, ya, pinche juego, eres una mamá. No te dice dónde tienes que aventar balazos, ¿no? Esa es una, ¿no? Sí, exacto, hay una parte donde tienes que tener bombadas para meter toda la parte de abajo del nivel. Güey, ná, güey, ¿cómo? ¿Dónde está mi piedra de diferente color? Exacto. Y es lo que, no, bueno, a eso se veía la piedra. No, yo lo acabo de vivir, no hay ninguna piedra diferente. Te lo juro, porque, es lo que, es lo que, de lo que se quejaba el creador de God of War en un principio. Y es que, pero es que así es desde el inicio. O sea, desde el centro de uno, te están diciendo, así voy a ser, voy a ser un culero. Porque de hecho yo tuve que usar una guía, y hasta el mismo güey que estaba en la guía, no sabía dónde estaba la piedra que se tenía que romper. Estaba buscando la comisiona. Y yo te dije, sí, güey, no, no hay nada que te diga, esto puede romperse. Y así es el primer juego. Exacto. Y es que, vuelvo a lo mismo, el de God of War es lo que decía, que le cagaba a Metroid Dread porque no te llevaba de la mano, como que no era muy claro en las indicaciones que te da. Y es como de, güey, los juegos antes eran súper culeros. Principalmente porque la idea original es que los juegos te duraran un chingo, y que las guías fueran las personas, el boca en boca. O sea, jugar Zelda 1, por ejemplo, tampoco, si no te lo sabes de memoria, es bien difícil pasarlo porque no hay indicaciones. Porque no te dicen, vete por acá. O sea, la forma en la que la gente agarraba la lamparita y quemabas un árbol y salía un hoyo con escaleras, era quemando todo el pinche bosque a la verga, si no como te enterabas. También en entrevistas con Gus Rodríguez, ese sí, hasta donde esté, que era como de que se hablaba por teléfono en las madrugadas con su... con su bro, y era como de, güey, oye güey, es que en este, en este cuadrante, vea el arbolito ese, no mames, acabo de quemarlo y hay un hoyo ahí. Te dan un corazón, pero no mames, es un secreto. Y así, sí, eso será, ese será el modo de jugar en ese entonces. Hoy en día, sí, Metroid Red es el juego que mejor trata a los nuevos usuarios. De hecho, yo digo, que si van a empezar con la saga de Metroid, y quieren hacerlo cronológicamente, no lo hagan. empiecen por Metroid Dread, o por, o por este, Return of Samus, algo así. Samus Returns. Samus Returns. Samus Returns. De hecho, justamente, me, me, me acabas de dar un alivio, güey, porque, ¿sabes la razón principal por la que no me he comprado Metroid Dread? Es porque estoy jugando Metroid del NES, así, en el online que tengo. Y me puedo, güey, es que, es que no entiendo qué hacer, es que, un chingo de pasillos, y ya, metió PTSD porque, recordé, recordé justamente que, en, todo regresa a Smash, pero, en el, 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 exacto, ahí, había un, había un nivel que era, pues un Metroidvania, que lo habían hecho en honor a este juego. Estábamos hablando de Smash, de que justamente, pues me da el PTSD de, de un nivel de Metroid, y me hace feliz saber, que si entró a Dread, o sea, me daba miedo que iba a entrar a Dread, iba a entrar todavía más pendejo, porque supongo que me tenía que saber las mañas del juego, y por lo menos ahorita, como que puedo estar feliz de saber, de que le puedo entrar, ajá, como un newbie, que nunca ha jugado un juego de Metroid, de manera, eficaz, optimizada, ajá, y decir, bueno, vamos a entrarle aquí. Entonces, pues por lo menos ahí, ahí yo me siento bien. ¿Qué más nos puedes contar del juego, Darío? Eh, lo, lo que los mejores para entrar es, eh, Samus Returns o Dread, ajá, porque hay una cosa que los hace bien diferentes, y es una mamada. Puedes empezar aventándole misiles a los muros, y si no lo puedes romper, por lo menos se va a cambiar la forma del muro, a un coso que sí puedes romper más adelante. Es como de, mira, ahorita no tienes el arma para esto, pero ya sabes que ahí hay un hoyo. Y eso te lo dicen desde el principio, es como de, eh, intenta disparar a todos los muros, a ver qué pasa. Es como, ah, ok, el otro juego no, el otro juego te dice así. Sí, no, que, que, que justamente aquí es donde, donde entra este vato, que es uno de los, uno de los desarrolladores de niveles, ajá, de, de God of War, que él fue muy vocal acerca de su desdén, hacia, ¿Por qué no le dedicó un tweet? Fueron varios. que también no sé qué tanto fue como, se excedió, porque, vamos a ser sinceros, la comunidad de Nintendo es muy protegida, y cuando le dices que sus juegos son una mamada, se te avientan, entonces, él respondió como, aquí güey, yo te, a mí no me van a contar qué chingados en buen diseño de nivel, porque yo diseñé, el Game of the Year del 2019, el Game of the Year del 2019, entonces, no, no me van a venir a contar un par de, un par de, macos, vatos todos mecos, que, que está, que, a ver, yo en ese sentido me gusta que exista esta discusión, se me hace una discusión muy sana, porque es discutir cómo, cómo deberían ser los juegos, se me hace una mamada, por ejemplo, que, que lo tomen como personal, no, porque a ver, si te gustó Metroid 3, que lleguen y diga, oye, sabes que esto, eso no creo que esté bien, no creo que afecten si te gustó o no el juego, ¿estás de acuerdo? Entonces, en ese sentido, pues yo creo que también se exceden, también creo que la raza no se lo tiene que tomar. Que sí, también es que parte de las cosas que se ha quejado de la banda, es que, y sí tienen razón, o parte de lo que también decía este güey, es de que hay mejores y más complejos metroidvanias hoy en día, que el propio Metroid Dread, como ponía de ejemplos los Shantae, de los últimos que han salido, o también Hori, este, Hollow Knight, que yo creo que ahí el rey sería. Returnal. No, Returnal no es un metroidvania. Sí, sí, es un metroidvania, o sea, es un roguelike, pero la manera en la que tienes que ir explorando, así te lo vuelvo. pero no, no lo considero metroidvania. ¿Tú crees? A ver, ¿qué hace? A ver, vamos, vamos, vamos por lo básico. ¿Qué hace a un metroidvania o metroidvania? A ver. Creo que también parte de los metroidvania debe ser 2D. Bueno, se me hace como una interpretación 3D, de lo que puede ser un metroidvania. Porque es que el tema procedural, le quita ese componente metroidvania, porque el laberinto, al principio creía que no, el laberinto de los metroidvanias es fijo. Ajá, claro, justamente yo al principio estaba pensando eso, de que, ah, no, pero luego me di cuenta de que es procedural, pero son los mismos escenarios que se están reacomodando. Entonces, tienes que saber cuando entras a un escenario, ya sabes, ah, aquí me van a aparecer esta gente, y aquí puedo hacer esto, y sabes a qué cuartos te tienes que meter. Eso es road light. Mira, no vamos a meternos en pedos. Yo, yo, yo lo he escuchado, yo lo he escuchado, podemos discutir el otro día, yo podemos escucharlo, porque yo sí he visto que lo han clasificado como metroidvania, pero yo igual, la verdad, yo como alguien que no juega metroidvanias, estoy dispuesto a decir que posiblemente no. Ok, bueno, pero si vamos a apoyar a ganar, porque íbamos a un punto de este, y ni me acuerdo cuál iba a ser el punto. Ya, tampoco me acuerdo. De que habían otros metroidvanias disponibles, como Shantai. Y este, entra como un muy buen metroidvania, pero es de Nintendo y es carísimo. Oye. Y dura, tiene muchísimo menos contenido que Hollow Knight, por ejemplo. O que Shantai. ¿Por qué a metroid le estamos diciendo metroidvania? Yo soy solo metroidvania. No, porque es todo el género, que ya creo. O sea, es igual que Castlevania, es un metroidvania. Ajá. Ya va a salir de nuevo metroidvania de Castlevania. Pero no, pero no Castlevania es Castlevania. Ah, claro, pero también roguelike es un roguelike. Me rindo. Sí, es una mamada, pero bueno, así es como traigo la información ahorita. Sí. Como el culo. Y este, y es eso, o sea, yo el único pero que sí le pondría es el precio, porque sí es un juego que pese a que está bien chingón, no se siente como un triple A. porque pues a final de cuentas están dando una experiencia muy clásica en una consola de nueva generación, por ejemplo. O sea, si trataras de comparar Breath of the Wild o Mario Odyssey con Metroid Dread, si dices, siento como que me duraron, o sea, desde el punto en el que estos juegos me duraron 70, 80 horas y Metroid Dread se puede durar 70, 80 horas, pero por el tema de la rejugabilidad, pero no te están dando un juego así de masivo. Ni aunque te pierdas. Ni aunque te pierdas. O sea, a final de cuentas te digo, yo me tardé 11 horas, o sea, mi récord del juego dice 11 horas y dos horas se me fueron tragando en frente de la pantalla. Sí, bueno, bueno, pero en ese sentido. O sea, no por eso, no por eso digo o insinúo que debería este juego ser más barato. De hecho, a mí se me hace una gran oportunidad para revitalizar la franquicia, porque creo que va a vender o está vendiendo muy bien. Está cayendo gente nueva que pues obviamente está viendo que el juego es divertido. Tiene un montón de mecánicas que le van a trabar a gente de la vieja escuela, incluso a sea al que le gustan ese tipo de juegos como más clásicos, retadores, este pedo, porque tiene temas con el parry, estar ahí gatillando. Llega un punto en el que cada dedo necesita estar apretando un botón para, en batallas frenéticas con jefes. Y es como de no te puedes detener a pensar lo que estás haciendo. Tienes que empezar a hacer memoria muscular para pasar cierto tipo de cosas. Esas cosas están muy cabronas. O sea, también me faltaría compararlo y meterme más de lleno a Hollow Knight o a Shantae, etcétera, para tener una comparación más objetiva. Pero hoy por hoy, digo, está muy chido el juego, pero creo que sí el precio es lo que puede llegar a sacar de pedo a la gente, porque es un juego que ven como muy, como con muy, con un skin 3D, pero sobre una base muy clásica de consolas viejas. Y para full price está cabrón. ¿Crees que Nintendo lo sacó por sacar o crees que sí? No, está súper planeado también. O sea, yo no sabía que el proyecto de Metroid Dread existe desde hace miles de años y estaba entre parado y cancelado. Pero de miles de años hablo del 2008 o 2005. Cuando estaba el Wii U app, ¿no? Sí, exacto, exacto. Pero sí iba a salir para 10. Ajá, exacto. y lo pararon precisamente porque no veían apoyo a juegos de ese género. Yo creo que también están sacando ese juego en una época en donde un chingo de gente tiene Switch y un chingo de gente tiene curiosidad por estos juegos clásicos y que están mami mame con que quieren ver juegos de franquicias muertas de Nintendo como F-Zero, este, Metroid, etc, etc, etc. Y ahorita ya, ok, no tenemos Metroid Prime 4, pero les traemos este que lo anunciamos el mismo año en que lo sacamos. Y además de que ya también venían trabajando con el equipo español que lo desarrolló, que son los de Mercury y Steam, algo así se llaman. Ajá. Que hicieron Samus Returns y ese fue como su testeo, fue como de miren, vamos a darles el remake de este juego, vamos a ver cuánto venden y qué tal les queda. Si nos gustan los números y la calidad, chance le soltamos algo más chido. Porque además este, el equipo español estuvo trabajando de la mano del papá, del papi de Samus, que no tengo ahorita el dato duro, pero este, pues es eso, es el equipo de Nintendo trabajando codo a codo con los españoles, pues ya trabajando con un juego de avanzada de la consola en el año. O sea, porque Metroid Dread es de los caballos potentes del año de Switch. Ajá. Sí, ¿no? Y por ejemplo, justo lo que estabas diciendo, Yoshio Sakamoto. Gracias Google, Yoshio Sakamoto. Yoshio Sakamoto. Sí. No, pues la verdad, yo sí creo que sí está cool, o sea, yo últimamente sí he estado más como en dirección de que prefiero, que mis juegos triple A duren poco, pero tengan mucho contenido, ¿sabes? O sea, que sea un juego que realmente disfrute, aunque dure poco. Sí. A que sean todos estos mundos gigantes que luego están llenos de aire. Y eso es otra. Y que me da hueva. O sea, nada más decir lo que quiero tomar y ver que está vacío, es como, ay no, la neta, prefiero mejor no hacer nada. O sea, me han dado más ganas de jugar, por ejemplo, Resident Evil está corto, me gustó mucho, y la neta valió cada maldito centavo de lo que le invertí a Deathloop, que tiene un chingo de madres, y es como, no, es que mira, este mundo está bien grande y todo eso. Sí, sí, y es que ya es bien difícil regalarle tu vida a un juego, solamente a un juego, ¿no? Sí, sí, más con tantas opciones, o sea, la neta, si me dices, oye, pues es que te va a durar 11 horas, pero van a ser unas buenas 11 horas, va, o sea, la neta, yo ya estoy hasta la reata de andar haciendo la historia extra de Xenoblade Crónicos, porque ya no estoy para estar siguiendo haciendo misiones secundarias, tengo muchos juegos. O sea, si en vez de Animal Crossing tienes Xenoblade, pues adelante, exprímelo, pero pues es que es eso, ya escoges tú tus propias guerras, y es como de perdón, pero mi juego, mi game as a service es Animal Crossing, y nada más tengo tiempo para uno. Sí, no, es que... Emocionados por lo que vienen. Sí. De hecho, sí, de hecho, sí. Hay contenido nuevo que no vamos a hablar de hoy, porque es nuevo y todavía no estamos empapados, pero ya le estamos dando. Pero lo grosso cometido que es que David y yo estamos otra vez en nuestras islitas, haciendo pendejadas y medias otra vez, yo estoy aquí, lo cabrón me encanta. El día que se actualizó el juego, terminé la enciclopedia de animales, o sea, de los que capturas, y dije, wow, ya entro full a esta nueva era de Animal Crossing con la enciclopedia llena. Que pa' colmo, ¿ya viste la mecánica de desbloquear recetas, David? No. Tienes que capturar peces, y cuando sacas el pez dice, ah, con esto puedo cocinar esto, y se te ocurre la receta. No. Entonces tienes que volver a pescar todos los peces para que te salgan. No mames. Sí, güey, o sea, bueno, honestamente, yo también ya le bajaría de huevos a la intensidad en Animal Crossing, de que las recetas que me salgan son las que me salieron porque Dios me las puso enfrente. Es que David, piensa, o sea, si agarras la, puedes hacer langostitas. me. ¿Volvió a sonar? Me, 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 me. ¿En serio? Pero no soy yo, güey. ¿Eres tú? No, güey. A mí ni me habla, nadie me quiere. A mí tampoco me habla. A mí tampoco nadie me habla, no sé. Bueno, pero vamos a hablar de eso la semana que entró, porque ya estamos. Bueno, la próxima semana. Entonces, diseño, diseño de Metroid Dread, al final, que bueno, esto es lo importante, sí le está. Algo que era muy relevante, que era justo donde entró este men a tirar mierda a Metroid Dread, era hasta qué punto estas cosas que hace Metroid Dread, o sea, como cosas que, ah, es que Metroid lo ha hecho toda su carrera, realmente son, realmente son como retos, y hasta qué punto es simplemente mal diseño, que, que, que se originó en los inicios del género, que obviamente, pues sí, en los inicios, no piensas en las mil y un cosas, que implica diseñar un juego, y que a la fecha. Me perdí dos veces muy cañón, que era como de puta madre, ya no sé qué hacer, pero nada, es que el juego también, no te lleva de la mano, pero sí te avienta guiños, es como de, ya estás aquí, no te estoy diciendo qué hacer, pero te di las cosas para que tú intuyas por dónde va el pedo, y es que es eso, si parpadeas en esos momentos y se te va el pedo, dices, ¿en qué me quedé? Verga, allá no es a dónde tengo que ir, también por eso, el protip, vayan marcando las, las zonas, las cabezonas, en donde no pueden avanzar, de más o menos, de un color identificativo, para que sepan a dónde pueden regresar, a checar, si por ahí hay algo. Puedes tú poner marcadores en el mapa. Sí, pero creo que había un, había un glitch con eso, ¿Ah, sí? Y cuidado. Pues ya lo regalaron, Había un, espero que sí, hubo, estuvo conocido que había un glitch, de estar marcando cosas, que deportados de High, que ya no podías acabar el juego. No. Nintendo. Ah, me pasó un glitch, me pasó un glitch en el jefe final, que se quedó levitando, y pues yo me lo madreé, me lo madreé así durísimo, y estuve ahí dándole como 10 minutos, y dije, no, no, se va a morir. Y ya me hice la suicidación. Nintendo. Ajá, qué feo. No, sí, ya, creo que ya sé cuál te refieres. No fue la Sonic, porque ya habían videos, videos diciendo, este juego tiene glitches. Sí. Porque es Metroid, y todos lo aman. Nada más, y a eso vamos a ir ahorita. No, la verdad es que tiene razón, yo no estoy dispuesto a tirarle ni una sola gota de mierda a Metroid Dread. Y a eso vamos a ir con las recomendaciones, porque sí se liga con un tema, un tema delicado, pero a ver, ¿quién va a recomendar cosas? Uf, este, Mario, por favor empieza. No, no, es que yo tengo mucho. No importa, ¿para qué levantas la mano, viejo pedorro? Ahora vas a empezar tú. ¿Quién va, quién va a recomendar? Ah, bueno, si quieren yo empiezo, porque tengo menos carnita. Ah, yo tengo otros datos, ¿eh? Ahí les va. Este, no, pues primero que nada, fue un, fue un buen fin de semana, le recomiendo que todo el mundo, creo que ya recomendamos, Dune, todos tienen que ir a ver Dune, Dune es hermoso. Híjole, ¿qué creen? Ya la vi. No mames. No me gustó. No mames, no es por mal pedo, pero dijiste que te gustó la última, eso al lado universal, así que tu opinión no cuenta, pero muchas gracias, gracias por participar, Mario. Es que, es que fue mucho, fue mucho. Estás mal, güey, fue mucho de qué. Es que seguramente la fuiste a ver muy noche, porque a mí me pasó que yo, cuando, cuando la película se acabó, este, están en, en esta escena final, yo volteé a ver a Abby, y le hice así, de que ojalá que ya se acabara. No, no fui, sí fui al cine. Está ahí, el hijo pedazo. No, güey, no lo había soportado. Es que no, 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 no sé, fue como que me aventaron una bomba de información, yo iba, yo estaba así, bueno, vamos a ver esta película, todas me la han estado recomendando, y pa, pa, no, que hay una secta de no sé qué, y de pronto, el, el, yo ves, y luego no sé qué haces, y yo, entonces, ¿qué? ¿Eh? Y de pronto ya como al final dije, ah, esto ché. Ajá, eso sí, espérame, espérame, tantito, tantito. Mario, ¿eres fan del Señor de los Anillos? Sí, pero sí se me hace un poco talento. Y la primer película, cuando la viste en el cine, ¿te gustó? Éramos niños. Nunca las vi en el cine, esas películas. No, ya la viste más grande. A mí me cagó, a mí me cagó la comunidad del Anillo, cuando la vi en el cine, fue como de, es que bueno, mames, tres horas arranado viendo que, ay, vamos, ya, ya, no pasarás. ¡Ya andan! Ajá, exacto, y esta película, yo se lo comentaba a Javi, se me hizo muy, el Señor de los Anillos, la comunidad del Anillo, que vamos a conocer a los elfos, vamos a conocer a los enanos, y es que es eso, te están introduciendo a una, a una ficción que no conoces. O sea, a partir de esta película, va a ser común, que nosotros empecemos a hablar, de estos personajes de la raza, no sé qué, ¿por qué hacemos olvidar? Los Bremer. Ajá, los Bremer, Bremer. Los Bremer, los Bremer. No, es que, a ver, a ver, yo quiero decir porque, no me gustó, no, siento que los efectos están muy chidos, la música también, por lo menos la parte final, parte final de la película. Zendaya se robó la película. No mames. Zendaya, Zendaya es, es una, es una, es un video musical, ella es una persona, de video musical, que nada más aparece como de así, entonces, toda la parte, que eran los, los 40 minutos, de la película, me gustaba mucho. ahí sí dije, ah, está chido, pero, no sé, güey, no me, no me enamoré de ningún personaje, el principal, me valió verga, este, Zendaya que dije, bueno, igual ella, no, güey, no, este, ya hizo momona, así, güey, güey, entonces, no, no me enamoré de ningún personaje, toda la primera parte, me aburrió bastante, y me confundió muchísimo, muchísimo, porque no sé qué está pasando, este, siento, en retrospectiva, siento que dos horas, 28 minutos, es demasiado para lo que nos contaron, porque fue demasiado poco lo que nos contaron, y lo que me pasó en la película, entonces, no, 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 no me gustó más que el final, a mí me gustaría profundizar, estoy esperando ver la segunda, a mí me gustaría profundizar en el tema de que, por qué le dicen la película, in, 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 imposible de hacer, este, no sé si Mario, ¿te sabes la, la, la anécdota de, la película, de la, de la de Dune, de Jodorowsky? No, eh, no, en los 60, 70, se iba a hacer Dune, la, el director iba a ser Jodorowsky, y estaba armando su, su, su Battle Royale, All Stars, de cosas, la música le iba a hacer Pink Floyd, el diseño de producción iba a estar Salvador Dalí, le iba a estar H.R. Giger, el de Alien, y este, Orson Welles iba a hacer el screenplay, que es el, es el que escribió Ciudadano Kane, ajá, o sea, era el Dream Team, pero justamente, lo que tenía Dune es que era, igual que el Señor de los Anillos, que era, iba a ser tan costoso serla, que nadie dijo, no, ni de pedo vamos a recuperar el dinero, no se fue, hasta que llegó Peter Jackson, y dijo, ¿cómo vergas? ¿no? ¡Bum! Y entonces ya Peter Jackson le regresó la vida a todas estas, imagínense, que lo que hizo, que lo que hizo esta, esta Dune de Timothy Chalamet, es de que sí se siente también este All Stars, pero no a nivel música, a nivel bla bla, estos son actores. Actores, ajá, actores. El día que yo la fui a ver, el vato que estaba al lado de mí, y me cagó, y también quiero hablar un poquito de la experiencia de ir al cine, después de no ir al cine dos años, fue como de, ¡Ah! ¡El verdim! ¡El verdim! ¡El verdim! ¡Zenaya! 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 ¡Ya que hay maldito! ¡Ah! Este, ¿cómo se llama? ¡Cristian Isaac! ¿O cómo? ¡Oscar Isaac! ¡Oscar Isaac! Y es como de, güey, vas a estar diciendo los nombres de todo el cast, cada que salgan, te los presento, güey, son mis amigos. Ese salió, ese salió, en Game of Thrones. Sí, si se hace hijo de su puta. No, y sí, bueno, eso, 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 la experiencia de la demás gente, es algo que no se extrañaba, pero a veces, no extraño a la gente del cine, extraño el cine, no extraño a la gente del cine. No, a mí sí me gusta, cuando la gente reacciona, obviamente siempre hay gente molesta, y eso, pues no puedes hacer nada, o sea, la gente molesta. Se ríen contigo, esos son los que. Cuando reaccionan, cuando, cuando pasan, ¡Oh! 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 ¡No mames! O sea, cuando, cuando se muere un personaje, no mames, cuando se oye con el suspiro general, se siente chido. Bueno, pero bueno. Yo le daría un segundo chance a Dune, yo, para ver la segunda parte, pero sí está muy pesado. tenemos el lado, tenemos una review negativa de Mario, que es una review más o menos de David, bueno, más o menos que, la mía es muy positiva, yo personalmente siento que hace mucho. Él estaba toda la película. ¡Ah! ¡Ah! ¡Óscar Isaac! Yo era el que decía eso. No, a mí, a mí, a mí la verdad, los actores no hacen mucho a mí que digan, no mames, güey, está este actor. O sea, realmente pocos actores digo que están como, que, creo que ya pasó esa época donde decías, si está este actor, es una buena película. Muchos actores famosos pueden hacer mierda sin ningún problema. Entonces, a mí la verdad, me gustó mucho la música de este Zimmerman. Sí, de Hans Zimmer, perdón, Hans Zimmer se me hizo buenísima. Y yo la neta. Ese es el Lord Soundtrack. Sí, ahorita, ahorita es el John Williams de nuestra época, de que él está en todas las megapelículas. Admiro mucho al director Dennis Villanueva, que él hizo Blade Runner 2049, hizo Arrival, casi todas las, creo que ha hecho como las películas de ciencia ficción que más me han gustado últimamente. Sí, de la última era, o sea, lo pones y es como, me gusta mucho la ciencia ficción. No siento Star Wars, tú no estás incluido en esto. No, Star Wars estuvo chido antes, ahorita, la nueva Star Wars no, ni para nada. Y debo admitir que a mí me gustó mucho de Doom, que me enseñó un nuevo mundo de ficción. Igual, no voy a decir que está súper denso, está muy denso. Demasiado. Demasiado. Pero a mí me gusta, güey, porque, por ejemplo, ahorita yo estoy harto de que todo lo que veo es, o está basado en un puto cómic, güey, bueno, a ver, está basado en un libro, pero son, pero, yo no sé nada de Doom. Entonces, por eso para mí es un mundo nuevo, no sé nada de nada, no tengo idea, entonces me gusta conocer un nuevo mundo y que no sea de eso. Los Sith no hacen eso y los Jedi no hacen eso. Como que me gusta que me enseñen un nuevo mundo. Porque eso tienes razón, ahorita no va a haber hate por, ay, es que el personaje de Zendaya no se parece nada al del libro. Bueno, seguro hay pendejos que sí, pero no pienso ver esos videos de YouTube. son nichos, son nichos, de que todavía no es de las masas, de que todavía no va a salir el Rubius a rantear sobre Doom, porque todavía no es popular el pego. Exacto, y en ese sentido, yo, a mí me gusta que me enseñen, no hay momentos de storytelling donde aplica el de muestra, no, no, no cuentes, por ejemplo, cuando ellos, hay una escena donde ellos van a pelear con espaditas y te muestran cómo funciona la mecánica del escudo que llevan, que es muy relevante en escenas siguientes. Me gustó mucho cómo lo presentaron, porque cualquier otra película habrían tenido de, ah, no olvides usar tu escudo protector, porque recuerda que el escudo hace esto. Y como que te lo muestran y ya, que está bien porque, ya por, de por, si como es una película con mucha política espacial, es muy, la verdad sí es difícil porque es como, hay religión y hay política y ahí es donde sí te puedes perder. Yo creo que es una película que puedes ver varias veces para entender qué verga se está pasando. como dicen, una segunda vez tal vez me ayude más, porque sí es como, hay muy cabrón. Y la verdad, eh, me gustó el, el mood del mundo. Eh, la verdad, no soy súper, no, no fui súper fan del, del protagonista, pero hubieron otras historias alternas que sí me gustó. Me gustó mucho Oscar Isaac, el papel que hizo. Sí, sí, sí me puso como, no mames, sí, 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 No, no es spoiler, está en una situación política muy difícil y pues tiene que sobrellevar. Si nos hemos portado ahora muy bien con spoilers, siendo que si ya la vimos los tres, deberíamos estar tirando spoilers a diestra y siniestra. Bueno, pero no la he visto. De hecho, de hecho, en general, yo lo que creo es que esta es una película. ¿Qué pasa si él le escucha a Rosón? Ah, que chinga su madre. El mío normal es una poscréditos de Venom. Ah, y no lo culpo, y no lo culpo, pero yo en general esta película, nada más para cerrar la esta. Igual y no son fans, porque igual también entiendo a Mario perfectamente, si es una película pesadona y no le tiene que gustar a todo el mundo, pero creo que es una película que deberías darle chance de experimentar. Como decir, voy a verla al cine a ver si me gusta o no, para ver si voy a verme las otras de Doom. Esa es una. Ahora, cambiando un poquito de página, me puse a ver muchas películas de horror. También vi, ah, vi la de Misterio en Soho, con la del Gambito de la Reina. Y que es dirigida por el director de Scott Pilgrim. Es muy buena. Lo vi, es muy buena. Lo vi porque decía que veían esa película por la trama, y luego sale la trama, y sale... La trama es a Ana... A Ana Taylor-Joy. Ajá. Es que está bien guay, fue esa morra. Está muy buena la película, también muy disfrutable. Y el vato también se aventó una edición de 10. Y por último, para cerrar, este... Bueno, mis últimas dos, estoy viendo cosas de vampiro. ¿Dónde se puede ver? ¿La de Soho? La de Soho me parece que ahorita está en el cine, pero cuando ya esté disponible, creo que lo... Creo que se puede ver, tal vez en el... No estoy seguro, no voy a decir nombres, porque no quiero más fake news en mi historial. Pero es el tipo de cosas que yo creo que saldrían en Stars, o en HBO Max. Entonces, no estoy seguro. Ya se estrenó Eternals, así que... La próxima le vamos a dar su review, que esté ese al... Ya la viste, Mario. Ya la viste y te cago. ¿Ya la viste? No. La voy a ver en dos manos. Es que no sea muy prometedor, los screenings dicen que no está muy prometedora. Nada más, últimas dos cosas. Estoy viendo la serie What Within the Shadows y me estoy cagando de risa. Está muy buena. Está buenísima. Está muy buena. Es el The Office de vampiros. ¡Órale! The Office de vampiros. Es muy cómica, es muy chido. Ajá. Ya pueden ver las primeras dos temporadas en Stars, o en el Festival de Cine de Torrento. Ahí la pueden ver, porque seguro en el Festival de Cine de Torrento ya pueden encontrar la tercera temporada. Yo creo que también va a terminar metiéndole al Expansion Pack de Disney+. De Disney. Es que la verdad, al principio creí que estaba muy gacho, pero tienen... Tienen películas... Tienen buenas películas de terror. Genuinamente tienen como clásicos de terror. Tienen Alien, tienen un chingo. Y dije, no mames, sí está chido. Porque también me hice el favor de arruinar este... Quería ver si todavía no regresaba el gusto por el COVID. Y me puse a ver a Bram Lincoln, cazador de vampiros. ¡Chíngate eso! ¡Está bien pinche, pero está bien chingón! ¡No, mames! ¡No! Y te atreves a criticar a Doom y te vas a decir, ¡Cierre! 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 Mario como dando esos dos Blu-rays en el mismo bote de basura. Doom y a Bram Lincoln cazador de vampiros. Doom y a Bram Lincoln cazador de vampiros. Doom y a Bram Lincoln cazador de vampiros. Es que es malísimo. Pero yo no la entendí, no me... Ok. ¡No, no, no! ¡Tú veanlo! Güey, es que a Bram Lincoln cazador de vampiros me pudo creerlo, güey. Güey, a ver, nada más deja que te platique, David. Una escena. Es que si la vi, no me la platiques. Güey, es que... Se la voy a platicar al chat. Ajá, bueno. Se la voy a platicar a los viewers. Es que hay una escena, ¿vale? Donde... Supongo que es un plot twist, pero el amigo de Bram Lincoln... Spoiler alert. Yo te voy a ayudar a que seas tan chingón como yo. Y se va, ¿cómo no? Se agarra su hacha y dice, vete al bosque. Y hay un pinche árbol. Y dice, túmbalo de un putazo. Y yo dije, ¡Ay! Es como en Demon Slayer. O sea, le va a enseñar a base de entrenamiento y esfuerzo duro a ser tan fuerte. ¡Ay! Y el güey dice, ¿qué te caga el palo? Y el menú, pues, que la tengo chiquita. Y le pegue, no, 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 no. Y como que nada le emputa. Entonces, como que de pronto empieza a decir pendejadas. Y de pronto de la nada, pinche Abraham Lincoln rompe el árbol por la... De un putazo lo destroza. Y el menú dice, es que el poder no viene de la ira, viene de la verdad. Y yo, ¿de qué se estás hablando, güey? ¿De qué chingados? O sea, no puedo... No puedo llegar así como de decir, pinche gobierno puto, porque es verdad. ¿Cómo de... ¿Cómo de... ¿Cómo debe estar un país con su mitología política como para poner a uno de sus presidentes como cazador de vampiros? O sea, imagínate cómo sería en México Benito Juárez cazador de momias. De Guanajuato, güey. Y que sea algo así como de que... Que se haga, güey. Que Benito Juárez es chiquito, parte de sus superpoderes es su tamaño. Este... No sé, que aviente pinches billetes sagrados de dos... De veinte pesos. De veinte varos, güey. Así... No, y que de hecho en realidad el monumento a Juárez es un meca. Ándale, no... No... O sea, en realidad los pilares de atrás son sus alitas se separan... ¡Bum! Los pilares son sus alitas. Güey. Benito Juárez es un Gundam en potencia y quiero que se haga realidad en senoanimaciones. Uy, no, no mames. La cabeza... La cabeza de Juárez que está, este... Al sur de la Ciudad de México. Esa madre también debería estar en la peli. O que se acopla como un megazort. Ándale, exacto, exacto. Pues bueno, ya era... Ya, esas son todas mis recomendaciones. Pues ya nada más mejor yo ya vi la película de Steven Universe. Es mala, pero es para fans. Pero es mala. O sea, no... Y empecé a ver Steven Universe futuro. ¿Ya de adultos? Ya de adultos. Y pues va bien. Va, lleva a buen ritmito. ¿Por qué no hace de adultos? ¿Dicen fuck o algo así? Pues no, nada más ya creció como dos años. Pero ves que en la infancia uno... Pasan dos años y ya eres otra persona. No mames, güey. Ya vas en sexto de primaria. Estás bien cabrón. Tienes 10 años y ya... Y luego ya tienes 12. Ya lo hace. Y ya otros dos años. Que cambia mucho su personalidad, ¿no? Sí, sí, sí. Pues sí, también básicamente es otro personaje pero pues también se entiende porque pues crece de edad y también justamente es la transición en donde uno como persona pues empiezas a escoger tu ropa, empiezas a escoger tus gustos musicales, empiezas a escoger a tu novia y cosas así. Entonces como que por ese lado pues es coherente. Digo, también este... Entra dentro de las series donde dices ¿Era necesario estirar tanto la liga? Como los Rugrats crecidos. Ajá, exacto. ¿Era tan necesario ver el futuro de Steven Universe o se pudo haber acabado con la serie original y sin película, eh? La serie base es más que suficiente para los que le quieran entrar. Ok. Este, pues ya les hemos estado dando caña al servicio de Nintendo 64 del Switch. ¡Oh! ¿Cuál Mario 64 es mejor? ¿El Mario 64 del 3D All Stars o el del servicio de... de Switch? El de 3D All Stars. Este, razones porque el de... el de 3D All Stars está trabajado. O sea, tiene cosas y texturas en HD como los iconitos del HUD de toda la pantalla. Hay resoluciones que están cambiando ahí mientras estás en la jugación. o sea, sí está a 4 o 5 la resolución pero no está escalado del 200 y tantos que era el 64. O sea, sí está este, redimensionado para que sea un 1080 este, bla, bla, bla. O sea, también no clavándome en temas técnicos también para no meter la pata por ahí. Y este del Nintendo es este, reescalado. O sea, es básicamente el mismo juego así copy, paste, les tiramos y ya. Aparte le dicen que los botones estaban raros, ¿no? Los controles están raros. Para algunos juegos este, cuando jugué Star Fox con el Pro Controller yo nunca supe hacer el el backflip. ¿El barrel roll? No, el barrel roll es el caso el otro es el de nunca pude, nunca pude. Este la, la y la que jamás es que también se lo decía Javi. O sea, a final de cuentas este servicio es como en la música. Tú puedes ser muy fanático de la música o de alguna banda, no sé, vamos a poner ahorita lo que es muy senomenoidizable, Billie Eilish. Y tienes bastantes formas de consumir su música. Puedes comprar sus viniles, sus discos, este, o consumirlo en Spotify. Este, la expansión del Nintendo 64 es Spotify. Y si quisieras jugar, si quisieras escuchar a Billie Eilish en, en vinil, el equivalente sería jugarlo en un Nintendo 64 conectado a un CRT, una tele grandota. Claro. Este, con el control clásico y todo así como dicta el canon. Y la forma premium, por así decirlo, de jugarlo sí sería clavándose en estos temas de la emulación de fans, que pues lamentablemente o afortunadamente es ilegal. Bueno, yo digo que lamentablemente porque a final de cuentas son esfuerzos de entusiastas de estos juegos y de la preservación que hacen cosas para que estos juegos clásicos se puedan jugar hoy y se vean chingones. Y se ven bastante... Aparte de que, aparte de que muchos juegos y ya no se pueden jugar, por ejemplo, Alien Hill Row, intenta conseguirlo, está casi imposible. Exacto, muchas cosas de licencias, exacto. Y, bueno, ahí están accesibles. Y es eso, o sea, si quieres, si no te interesan temas técnicos y de que el botón, yo me acostumo, yo lo que quiero es saber cómo enterarme de la historia de Ocarina of Time. Quiero jugar el juego. O sea, mecánicamente el juego está... No lo tocaron, las mecánicas son las mismas, visualmente se ven más feitos que jugarlo en la consola original, porque, por ejemplo, en Ocarina of Time hay varios escenarios, incluso desde Kokiri Forest, que es donde empiezas, donde hay capas como de neblina que hacen que las cosas tengan profundidad. O sea, en ese entonces, en el 64, usaban este tipo de cosas para dar esa sensación de profundidad a las texturas que tenías de fondo. Híjole. Y en el Switch no están. Y de repente... No. Escuchamoslo, tiene partecita. O sea, pero el show sí lo escuchó, ¿no? Sí, porque... No, 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 pero se los digo. Repítelo, repítelo, es que es un cachote. Que hay neblina en los juegos clásicos, en Ocarina of Time, para que puedas ver el... Que tengas esta sensación de profundidad en los escenarios. Y en el Switch eso no está. Así que no está la neblina. A mí se me hizo muy raro que empecé a jugar el juego y ves hacia el horizonte y ves al Deku Tree, una textura culerísima, en primer plano, con los colores súper brillantes. Y es como, chinga, yo no me acuerdo que eso estuviera ahí. Ya viendo videos de gente que es bien quejumbrosa, es como, ah, es que le quitaron aquí una capa de neblina y es, ah, no mames. Uno no sabe lo que tiene hasta que lo pierde. Sí. Y también hay otra gran queja es en el Templo del Agua hay un escenario del miniboss que todo el suelo es agua y camina sobre el agua y hay reflejos. En el Switch no hay reflejos. Te digo, como que le dieron una pasada de, así como de, ahí estás, pinche juego. trátelo. Que a todo esto yo no sé, a ver, ya existe la versión de Ocarina of Time del 3DS, ¿no? La versión que sacaron en el aniversario. Hasta donde yo he oído es como la versión mejor para jugar a Ocarina of Time. ¿Por qué, vergas, no te hice esa? Porque, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Entonces, véndeme la chingona, o sea, yo no tengo... No, 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 entonces hazle un remake a Ocarina of Time. Ya le hace falta, güey. Sí. Es que Nintendo dice, ¿cómo puedo ganar dinero? Ahí está, es lo que necesitas. No, no, no. ¿Cómo puedo ganar dinero? Sin mover nada. Sí. Así es. Y es que es eso, o sea, decía Mario que sí lo recomendaría, y yo también, pero tenemos el paquete familiar, no salió tan barato. Exacto, individual, no lo hagas. No, no lo hagas. Si no tienes ocho amigos, resígnate. No lo hagas. Porque pagar doscientos pesos, doscientos, que sí, pero no sé. Sí, y además también le hizo revisada a los juegos de Genesis y esos están, están chidos, o sea, están al nivel de los de NES y los de Super NES de Switch. Y ustedes que son fans de Animal Crossing, te va a caer el DLC gratis y la fía lo va a pagar. Pero por ejemplo, yo ahorita proactivamente, yo no voy a comprar el pase y me voy a comprar por fuera el DLC. Es que a mí lo que me pega en realidad es que yo tal vez el próximo año sí lo pagaría cuando ya tengan como todos los juegos ya puestos, ¿sabes? O sea, porque da lo mismo si lo compro después ya que ya esté Banjo, ya que esté GoldenEye, ya que están como todos esos clásicos, ya lo puedo poner y ya me puedo dar yo. Porque ahorita, sinceramente, tengo tantos juegos pendientes que no tengo la urgencia como de jugar estos juegos. Claro. Entonces, yo me voy a esperar y también mi pedo es de que lo que me da roña es que esa es la cosa. Porque yo dije, es que por Animal Crossing claro que vale el servicio, pero luego me empezó a dar, ¿qué tal si no lo quiero pagar después? O sea, es que es eso, como decir, si no lo pago va a valer madre mi DLC de Animal Crossing, eso es lo que me pega. Y es que es eso, también lo culero es de que sí deberían de estarnos subiendo el servicio del online, pero la promesa debería de ir por la calidad del online. No como de, güey, te voy a seguir pegando, pero te voy a llevar flores. Es como de no, güey. Y es que es eso, o sea, mi conclusión para estos juegos es este, si en la música eres de esas personas que alcanzas a distinguir el bajo en las canciones, si eres esa persona en los videojuegos, no te compres la expansión porque lo vas a notar y te va a cagar. Si además de eso eres una sola persona que quiere hacer ese gasto, mejor piénsalo porque pues está esa otra de que puede ser más barato si tienes más amigos. Y todos los juegos de Sega. Si tienes los ocho amigos y escuchar el bajo en las canciones te vale pito y lo que quieres es jugar los juegos, está bien. O sea, los juegos están jugables, están suficientes, este, y pues para conectar tu pinche Switch que es así de clic, como los comerciales de siempre y ya estás jugando, vale totalmente la pena. Que sí, Nintendo podría aventarse un esfuerzo más, este, amoroso para sus juegos, sí, este, pero pues es lo que hay. Sí, sí, eso también. Pues bueno, Mario. Este, ¿qué ya? ¿Las recomendaciones? Pues ya estamos en eso. Ok, ok, o sea, ¿dijiste Dunn? ¿Por qué querías una opinión? No, sí, también tu opinión, tu opinión y yo creo que ya nada más. Este mentiré como otras 20 de Sonado Universal que se acaba de inventar. ¿Dun? No, ya acabé. Dije que acabó bien. Este, ¿Dun? Sí, ¿Dun? A ver si les gusta. No la volvería a ver, esa es la respuesta. Tengo muy poquitas, este, les recomiendo una serie de Netflix que va a salir, que se llama Inside Job, solo son 10 capítulos, es, este, animada, el creador de Gravity Falls, de hecho, es productor ejecutivo en la serie, y está bastante bien, está bastante bonita, está muy bien animada, muy gringona, pero es esa comedia negra estilo Rick y Morty que me encanta. ¿Cómo se llama? Inside Job. ¿Job de trabajo? Sí. De trabajo, trabajo adentro. Inside Job. Inside Job es como lo que dicen de que el 9-11 lo hizo el gobierno de Estados Unidos. Es que de eso se trata, se trata que están en un, este, es esta base secreta, en Estados Unidos, que controla el mundo, ¿no? El Ignati, hay aliens, y está bastante chido. Y que además sí la promocionan como de los creadores de Rick y Morty, ¿no? Y es que el güey de Gravity Falls es bien amigo de los, de este otro pendejo. Sí, ya escuché su voz, ya escuché su voz. El bebé, el bebé sale. Entonces, la recomiendo, está bastante divertida, llevo dos capítulos y dije esto, se los tengo que recomendar porque está muy, muy divertido. Ya va a ver. Y después hace el estilo de comedia que les iba a mí a mi mamá. Oscurón. Adulta. Sí, exacto. Otra parte, les recomiendo, ya vi la de Hs1, la de 2012, se la pueden ver en Amazon Prime. Este, y me hizo sentir cosas que hace rato no sentía con la película de terror. Me gustó, me gustó bastante. Ok. Este es de, ya saben, tu clásico video que encuentran, el video footage que graban desde una VHS. Pero tiene, son, son, este, diferentes historias que no tienen nada que ver una con otra. Pero está chida, es, hay cosas ahí algo crimisonas que sientes, más que nada, que sientes que sí te podrían pasar. O sea, que ahora está haciendo una peda y te sale esta morra y algo pasa. Me gustó, me gustó como un película de terror para este, para la época. También vi Halloween 2, que es una continuación directa de Halloween 1. Como debería ser. Pinche Mike, no, luego se pasa de verga, esa cosa es bien rara. Mike Myers está bien loco, nunca las había visto, pero, va bien. Nada, nada que te saques gustos, como que, ya no funciona Michael Myers en esta época, ¿verdad? Es muy chistoso porque siempre está así. Es como el tío pervertido que tienes, que te está siguiendo en todos lados. Ya déjame, pero no te da miedo, se lo esconde, ya señor, por favor. Y no así te da risa porque es una clásica película de terror de esos años, donde el protagonista no sabía qué hacer, o sea, estaba en el carro con las llaves puestas y no, es como de, no me voy a ir, voy a tocar la puerta hasta que me abran. Y es como, solo, sí, tú pidas. Bueno, pero es que es porque es como de los padres del slasher. Exacto, es de esas películas de los ochenta. Y hoy estaba viendo la de Grave Encounters, esta de Grave Encounters, este, Eddie Wolf, también es de videofotos que encontraron en un manicomio. y me recordó bastante a Fasmofobia, por lo que creo que más bien Fasmofobia se basó en esta película. Güey, quiero jugar Fasmofobia. No, yo no. Yo sí, y me recordó bastante porque pasan cosas en la película que son totalmente del juego, o sea, de que de pronto está la morra con su madre esta para escuchar fantasmas y dice, nos escuchan, danos una señal y yo, ¿qué fue? ¿Dónde he vivido esto? ¡Wow! ¡Qué chingón! Javi jugó con nosotros el de Viernes 13, ¿sí, verdad? No. Creo que no. Es que ese está muy chistoso. Está chistoso. ¡No quiero jugar el... ¿Cómo era? Era Kill, 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 ma, ma, ma. Ajá. A ver, Viernes 13. Sí. Y bueno... Es amiguito. Esas son todas. Grave Encounters no la terminé. No sé todavía qué tan cabrón esté y voy como a la mitad y ya están empezando a salir los fantasmas. ¿En cuál? Grave Encounters, la que les digo que la asmofobia parece ser que se basó en ella. ¡Wow! Ahí secuela, dicen que la primera es la chida, pero pues ya veré la segunda también. Y ahora diré si me asustó la primera. Y creo que eso sería todo. ¡Wow! Ok. Bueno. Pues bueno, chavos, yo creo que estuvieron chidas. Ya tienen más porque el Halloween no se acaba hasta que nosotros decimos que se acaba. Hasta que, hasta que vengan la primera adorno de Navidad todavía tenemos derecho a seguir viendo películas de terror. Así es. Así es, papi. Pues... Pues nada, chavos. Mario, sigue tú diciéndolo tuyo, que tienes varias frases aquí. Nos vemos en el siguiente episodio de su novedad donde tal vez, solo, tal vez, alguien nos jale la pan. Alguien olvide editar el principio de este celular. O alguien no olvide... O mejor que nos jalen el pito. Eso no salió. Este... ¡Gracias!